Saludos cordiales, troltecas de Anáhuac y el mundo. Estamos en una ocasión muy especial. Hoy es Día de Fuego Nuevo de las Tianquistlis. Saludamos desde las señales de ITNT, y bueno, las redes troltecas Fuego Nuevo también. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Chirinagui, ¿cómo estás, Jonathan? Bien, gracias. Saludos aquí, iniciando la transmisión. Ya para saludar a todos los que están acá con nosotros, ahorita los mencionamos. Así es, y pues bueno, siendo una ocasión especial, bueno, vamos a ver el tonal natal de hoy, que es bueno, trae el Consejo Tolteca, y es 19 de noviembre de 2024, hoy es Día 5 Muerte, y el Consejo Tolteca es, reflexiona, medita, y conseguirás tus objetivos. Cultiva tu voluntad y tu carácter, o podrías perder cuanto has ganado. Este es justamente el Consejo Tolteca, y pues le damos las gracias por estar aquí. Y vamos a compartirles el tonal de IT, así que en un momentito, pues lo van a observar, y pues daremos la bienvenida a Frank Díaz, y a todas y todos ustedes por estar aquí. Así que pues bueno, ahí les va el tonal de IT. Muchas gracias, Chirinagui, muchas gracias a Moni, a Frank, y pues quienes hacen posible, quienes también comparten el tonal. Si no lo hacen, los invitamos a que lo compartan, porque es parte también de la defensa en esta batalla cultural. Así que, pues bueno, vamos a compartir, y pues damos inicio a la celebración del día de hoy. Así que pues bueno, ahí va, en este instante, tonal natal de IT. Número 5 Su nahual o regente es Tlazoltéot, divina basura. Su ave preciosa es el cuervo. Nombre náhuatl, macuili. Nombre maya, ho. Nombre kiché, ho. Nombre totonaca, quitsis. Nombre zapoteca, gallo. Nombre mixteca, u un. Nombre otomí, kuta. El 5 representa la ruptura, los errores, la transgresión y la responsabilidad. Es indiferente ante los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero si su influencia se asume con espíritu reflexivo, augura éxito. El signo de muerte es el sexto de la veintena. Su nahual o regente es Tecusistécatl, el caracol marino. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color, el blanco. Su horario de máximo efecto es la media noche. Su componente humano, la media noche. Se orienta al norte. Nombre náhuatl, mixtlí. Nombre maya, químí. Nombre kiché, camé. Nombre totonaca, ninin. Nombre zapoteca, lana. Nombre mixteca, mahuac. Nombre otomí, du. El signo de muerte representa los cambios, las modificaciones físicas, emocionales y mentales, la renovación de las cosas, la apertura a nuevas realidades y relaciones, el renacimiento espiritual y la liberación de las ataduras. En nuestra historia personal, la muerte simboliza el inicio de la sexualidad, la adolescencia, los amores y los momentos en que nos enamoramos. Los días en que rige la muerte son buenos para profundizar y descubrir lo oculto. Hoy es fácil romper las rutinas, aprovecha y cambia. El nativo de este signo obtiene ganancias rápidamente. Su facilidad es caer bien a los demás, por lo que puede ser un gran comunicador. Tiene una visita profunda, por lo que no es fácil engañarlo. Sabe poner un escudo cuando le desean mal. Tiene facilidad para innovar y explorar nuevas dimensiones. En el aspecto negativo, quienes aquí nacen, pierden tan rápido como ganan, y tienden a preocuparse en exceso, a caer en la melancolía, el desánimo, la depresión, el olvido y la tristeza. Consejo Tolteca No cambies lo grande por lo pequeño. No mates la gallina de los huevos de oro. Cultiva tu voluntad y tu carácter, o podrías perder cuanto has ganado. Esfuérzate, atiende e inténtame memorizar. Pues bueno, este fue el Consejo Tolteca. Un abrazo a Moni, Chirinau y Frank por hacer posible esto. También a Fundación Donde, Eduardo, le mandamos un abrazo. Pues ya tenemos por acá a Frank Díaz. Un abrazo. ¿Cómo estás, Frank? Aquí vamos a intentarlo. Vicente, si me ves mascando caramelos, es para la garganta, ¿ok? Para la tos. Sí, muy bien. Pues bienvenido, Frank. Y pues bueno, también está Luis Ortiz, o May. Un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Pues aquí, llegando a la conexión y pues aquí para platicar un rato sobre estos temas de este día, del Fuego Nuevo. Muchas gracias por la invitación. Sí, nos hace un gusto tenerlos por acá siempre y hermanas y hermanos toltecas, pues bienvenidos sean, este, y Chirinau y pues también por ahí tendremos saludos, ¿verdad? Quienes ya se han conectado desde temprano en este maratón del Fuego Nuevo. Sí, ya este, por acá pueden dejar sus comentarios y este. Y está Rampam, le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, maestra? Un abrazo. Gracias, buenas noches. Saludos, Rampam, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenida y pues Chirinau, y pues por ahí tenemos, este, pues comentarios para arrancar ya con todo y pues damos la bienvenida. Gracias por, este, sumarte, maestra, y pues por ese gran esfuerzo que estás haciendo, este, y yo creo que es lo más importante, como decía Frank, ¿no? El intento, eso es lo que... Y ¿cuál es el hombre de día hoy? Chirinau y Nau, adelante. Vamos a, bueno, arrancar justamente con Rampam, ya que anda por acá, este, y bueno, es de hacer notar esta labor que está haciendo, entonces aquí, ahorita nos va a presentar ella, vamos a ver si se puede ver también Antonio Guadarrama, este, también después, Anabel Egecatl, también andará por acá contando su experiencia que se animó a convocar un ayuno de fuego, este, y bueno, ella lo hizo aparte también ayunando el día de hoy sin comer, este, alimentos, pero bueno, ya nos contará ella su experiencia, también vamos a tener a Moni haciéndonos una lectura muy interesante, y este, y bueno, también tú explicándonos, este, a lo largo de este, de estas horas, este, sobre el fuego nuevo, entonces, este, va a estar, este, interesante, tenemos, bueno, saludamos por acá rápidamente, les sugiero que vayan dejando acá sus comentarios para poder comentarlos en el, este, Facebook de, este, Nación Tolteca, IT, estamos también en Fuego Nuevo en Escuela Tolteca, en el Tante Cayo, este, también Gonzalo Guerrero, José Cruz, Roselina Peñaflor, este, Gaby Ayón desde Argentina, Nuevo Orozco, Paco Masehual, este, Gaby Ayón en Argentina, también, este, Gustavo Juárez, que ya nos hace la primer pregunta, este, ¿qué hay que tener a la mano? Nosotros recomendamos encender el fuego, estamos también en el fuego nuevo, cada quien lo haga personalmente con una vela o algo sencillo, no, 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 este, les sugerimos que hagan una hoguera, nos van a regañar si están en un departamento o algo así, con que prendan una velita es suficiente, este, también Liz, Liz Gard anda por acá, este, José Sáenz, Alexander, eh, Gómez Flores está en Colombia, este, también, este, Peca Ramírez Pepe está ahí en Tlaxcala, y bueno, ya para no hacerlo más largo, este, Rebelde también una por acá, y para, eh, que podamos aprovechar más tiempo, este, que se encuentra aquí con nosotros la maestra Rampam, este, si pudiéramos, este, eh, comenzar, ¿qué nos, eh, eh, preparado? Una, una observación, preséntala, por favor, para los compañeros que no la hagamos, sí, sí, bueno, este, eh, ella, eh, una virtuosa, este, eh, porque, bueno, hace muchas cosas, entre ellas, eh, dentista, este, comentabas que, este, llegas a ir a comunidades, y, este, y, bueno, te ocupas por allá, este, en la atención a la salud, y, bueno, también, este, da clases de, eh, de francés, y, últimamente, este, de náhuatl, está estudiando, tectilatólic, y, este, eh, pues, bueno, esperamos también, eh, se aventó, la pequeña, labor, este, a título personal, de querer hacer traducciones, del Códice, este, florentino, entonces, no, esperemos que, nos puedas platicar, eh, con tus propias, eh, palabras, eh, qué es lo que te llevó a esto, y qué, eh, dificultades has encontrado, este, porque, bueno, es un tema muy importante, el conocer sobre, sobre la lengua, es, este, eh, la columna vertebral de, de la náhuatl, este, pues, tenemos el, el náhuatl clásico, también el, el maya antiguo, eh, que, bueno, son de suma importancia, porque, eh, en esos, en esas lenguas, es como donde está registrada, la mayor parte de la información, este, de, de la náhuatl, ¿no? Entonces, eh, pues, agradecerte muchísimo, también agradecerle a Antonio, este, Guadarrama, por, eh, convencerte para que nos prestaras tu voz para el fuego nuevo, este, la invocación de Huehueteo, que, bueno, si vieron ya el video, este, es, eh, la voz de, de Rampa, así que, este, eh, también es un gusto, eh, por eso mismo, tenerla por aquí, y, bueno, ahora sí, me callo, por favor, este, Pamela, por favor. Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias porque, por haber sido invitada aquí, la verdad es que es un placer, sobre todo con personas como ustedes, que ya llevan años trabajando en esto, eh, son, para mí, un referente, en cuanto a la historia propia de esta tierra, y, pues, gracias a las investigaciones de Frank, que también me han abierto mucho la visión de lo que es, pues, nuestra cultura y todo esto, ¿no? Vicente, Chignawi, todos los que colaboran, Omey, ¿no? Pues, siempre estamos saltando de alguna forma, de ver, pues, sus, sus pláticas, ¿no? De fin de semana, que son, son muy disciplinados ustedes, y son muy constantes, y eso, pues, tiene un mérito, ¿no? Y ya llevan mucho tiempo haciéndolo, haciendo transmisiones desde hace, pues, yo creo que, por ahí de los diez años o más, ¿no? Y se les reconoce bastante. Entonces, pues, sí, muchas gracias por la invitación, y efectivamente, de repente, pues, por ahí me dijeron que si yo me animaba a hacer la voz, dije, ay, jole, bueno, pues, a ver, ¿no? ya me aventaron al fuego, le digo a Chignawi, ni modo, ahí voy. Entonces, pues, por eso me animé a hacer esa, esa voz de la invocación al fuego, y también gracias por eso. Entonces, como acaba de decir Vicente, pues, realmente, pues, ahora sí que soy una persona mexicana común, que estudió una profesión que, en este caso, no tiene que ver con ninguna de las profesiones asociadas a la historia, arqueología, antropología, etnografía, lo que sea, ¿no? Soy más bien alguien que, pues, decidió estudiar una rama de la medicina, estoy ahí, pero siempre con el corazón puesto en esto, en lo nuestro, ¿no? Siempre me ha atraído, desde que yo recuerdo, pues, siempre he estado con esa curiosidad de qué más hay, ¿no? Y es por eso que también, pues, dentro de todo el proceso, incluso he tenido referentes como mi mamá, que en algún tiempo ella también estudió náhuatl, dio los códices hace ya unos 15 años, y tenía también esas referencias, ¿no? Y ya en un momento, pues, dije yo, pues, voy a hacer lo propio, cuando se dio la oportunidad. Yo quisiera también contar un poquito acerca de mi estudio como profesora de francés, porque eso ayuda mucho también a entender los idiomas, ¿no? Y poder hacer como analogías entre los diferentes idiomas. Yo soy consciente de que todas las lenguas tienen una estructura bastante clara, son, digamos, enfáticas en cuanto a las reglas, y son muy explícitas con excepciones. Y a mí el náhuatl, haciendo esas analogías con inglés, francés, español, pues, me deja con la boca abierta, ¿no? Que es mucho más específica que las otras lenguas en este caso. Hay que ser muy minuciosos con una letra que falle, pues, ya todo el sentido cambia de la información. Y estudiar esta lengua cuesta mucho trabajo, y pues, yo me atrevo a decir que creo que todos los países que son potencia en el mundo luchan por sus lenguas, ¿no? e invierten una cantidad de dinero muy importante para generar libros cada año, métodos cada año, con ilustraciones, con tecnología. Yo los libros que uso actualmente para francés, pues, ya incluso con el código QR uno puede ir y practicar la lengua, ¿no? No así con el náhuatl, las variantes, pues, eso no existe. Y menos con el tecpilachtoli. Lo que yo he visto es que, pues, el tecpilachtoli, en este caso ya en la actualidad conocido como náhuatl clásico, pues, realmente ya no existe, ¿no? Es una lengua que, pues, ya se dejó de usar, no puede uno encontrar fácil con quien practicarla, ¿no? Uno recurre a las aplicaciones para, pues, contactar a cualquier persona francófona o no lo sé, ¿no? Y lo encuentra fácil, pero en este caso es una misión imposible porque no hay inversión para la lengua. Pues, obviamente vemos que, pues, no se destinan recursos para esto. Y yo en mi experiencia como profesora, pues, cuando empecé a estudiar la lengua, obviamente que me di cuenta que le falta mucha estructura a la metodología, ¿no? Es muy difícil enseñarlo y dentro de eso, pues, yo decidí intentar hacer algo por la lengua creando una forma de enseñarlo, ¿no? Basándome en qué? Pues, en lo que yo sé y aprendí por parte del francés como lengua extranjera, pero también en ese, ahora sí que en ese camino, me encontré con unas limitantes bastante, pues, yo creo que importantes para esto del rescate de la raíz, porque el hecho de crear una, digamos, metodología para enseñar el náhuatl clásico, implicaba también, visto desde la forma de enseñar las lenguas actuales, implicaba también modernizarlo. Y modernizar lo que implica, implica apropiarse de conceptos que no son tan originarios de aquí y traducirlos al náhuatl. Cuando empecé a hacer ese método, me encontraba yo con palabras para poder hacer con una estructura de campos semánticos en el vocabulario, donde, donde, pues, por ejemplo, la palabra banco, donde uno guarda el dinero, o la palabra semáforo, o cualquier palabra, página de internet, cómo, cómo pasarla al náhuatl, pues, es muy fácil porque es una lengua madre, digamos, se agarran las raíces, se aglutinan, y hace uno una nueva palabra. Sin embargo, gracias también a ustedes, hubo una plática bastante buena, donde ustedes estaban mencionando lo que era el New Age, ¿no? El New Age, contra lo que era realmente, pues, pues, la Toltecayot, ¿no? todo este conocimiento y cuál es el objetivo realmente. Yo consideré que el hecho de modernizar el náhuatl no está de más, pero primeramente tendríamos que saber qué es lo que viene escrito desde, pues, hace 500 años atrás, ¿no? Antes de modernizarlo, porque no tiene sentido jalar los conceptos occidentales a la lengua sin antes haber desbloqueado la primera información. ¿no? Fue ahí donde como que todo dio un revés para mí y que decidí, pues, irme por la traducción, cuando antes ni siquiera lo había intentado. Yo no tengo mucho tiempo, digamos, aprendiendo la lengua, cuatro años, en sí, netos, pero que me han ayudado, de alguna u otra forma, con las deficiencias que tiene la metodología, pues, a saber más o menos cuál es la lengua, es la estructura, ¿no? Del náhuatl. No soy una experta, yo creo que nadie es un experto, porque siempre seguimos aprendiendo del náhuatl, entre más uno descubre, sigue uno aprendiendo. Mi profesor, que tiene 30 años aprendiéndolo, pues, él sigue igual aprendiéndolo, ¿no? Entonces, fue ahí donde, donde, pues, fue el parteaguas para mí, decir, pues, voy a intentar a ver qué pasa, a ver si puedo, y gracias a que también el códice se publicó, ¿no? Y ya todos tenemos acceso a él, lo podemos descargar, lo podemos guardar, lo podemos imprimir y verlo. Entonces, pues, fue así como, como me inicié, ¿y por qué lo hice? Pues, sin pensarlo, estudié náhuatl, porque ya me sentía yo conectada, siempre me ha llamado la atención, pues, esto de nuestra tierra, y la gran pregunta, después de eso, pues, para mí fue, ¿para qué, no? Y es ahí donde, pues, yo quisiera mostrarles el por qué, principalmente, yo considero que es importante estudiarlo, si me lo permiten, no sé si tengan algún comentario o algo. Sí, muchas gracias, este, veíamos, por ejemplo, las imágenes acompañando, mientras nos dabas esta introducción, la imagen que está ahí en Teotihuaca, no sé si tú la conoces presencialmente. ¿Qué más? Sí. Eso, ¿no? Muy, muy buena, y después identificamos, esta tendrá aproximadamente unos, más de mil quinientos años, ¿no? del periodo clásico de Teotihuacano, y vemos lo que se considera, pues, una de las representaciones más antiguas, de un odontólogo, o de un dentista, ¿no? Haciendo sus intervenciones, pues, también, pues, para ver cómo, justamente, pues, también hay, hay este, hay esta conexión, y este antecedente, y, pues, bueno, te agradecemos la disposición, este, y que, pues, bueno, nos compartas, en este caso, esta presentación, que, bueno, tiene ocho, muchas láminas, así que, este, pues, vamos a arrancar, si Frank o Luis tienen algún comentario, Chignahuí, adelante Frank. Tengo un comentario y una pregunta, el comentario es para Chignahuí, si, debido a que esto es un maratón, y es a largo, largo, ah, mira, ahí está Rosita, qué bueno verla, eh, sugiero que si alguien hace una pregunta, a medida que, que estemos hablando, ahí mismo se le responde, y demás, para no dejarlo tan formal, sino que sea más bien como un conversatorio, si no va a resultar demasiado denso, ¿no? eh, por ejemplo, si ahora mismo que estaba hablando Rampam, eh, alguien pregunta algo, porque dijo varias cosas que, que, que hay que puntualizar, lo segundo es una pregunta para ti, supongo que te di, bueno, te diste cuenta que, eh, la lengua, la, la mejor manera de aprenderla, es traducir, bueno, la, la lengua antigua, la lengua clásica, ¿no? de Pilatoli, eh, lo mejor es traducir, porque, eh, te buscas gramática, por ahí, cursos, lo que sea, pero, no reflejan realmente lo que trae la lengua, ya cuando te pones a traducir, es cuando ves los detalles. De acuerdo, sí, totalmente, de hecho, en el, en algunas preguntas, ¿no? de mis alumnos, bueno, pero esto, ¿cómo se usa yo? Pues es que en los libros, en las fuentes de las gramáticas, en Carochi, en Telma, viene, les he explicado esto, ¿no? Pero si uno va al Códice, pues va a haber otras cosas, porque, viene armado de una forma ya un poco más, difícil, y es ahí donde hay que meterse, ¿no? Y vienen juegos de palabras, vienen licencias literarias, que de pronto, un gramático puede decirte, eso es un error, pero no, no es un error, es una licencia, ¿te has metido a traducir, o a leer, textos poéticos? No, todavía no, yo empecé directo con el florentino, ¿por qué? Porque para mí fue el más legible, sí, el florentino es muy intelectual, todos puliditos, todos puliditos, pero los textos poéticos están llenos de licencias, y si te descuidas, como tú dices, una letra ya te cambia, te va por otra vía, sí, nada, deja que agarre esos poemas, esa huecoña, sobre todo muy sintético, y también, te sugiero entrarle a los conjuros, que conserva el halcón, sí, porque es un, ya eso, de hecho, ni siquiera es propiamente del Pilastoli, sino es lengua nahual, nahualica, ¿sabes, no? Sí. Y eso es lo que abre el panorama. Te escuchamos, Rosita, qué bueno verte por aquí. Sí, no te escucho, no te escucho. No, el micro. No te hayas tu micrófono, Rosita, pero me gusta saludar. Y también, ya que, este, si hay un comentario por acá, ya para Rampan, bueno, primero, Paco Masehual, es alumno de, este, de la Temashtian y Pam, es verdaderamente inspirador, este intento que ella tiene, gracias a todos por su trabajo, compañeros, saludos, la Zocamati, es lo que nos comenta Paco Masehual, también Nahualtex, comenta saludos, Rampan, escuchando tu palabra, un gusto saber que hay personas, de calidad como tú, en el estudio del náhuatl, Texcoco, en sus comunidades del monte Tlaloc, este, comenta que todavía hay náhuatl, y, bueno, ese sería el comentario de Nahualtex. Sí. Sí. Y, bueno, no sé si ya, este, sea el momento, este, de, de iniciar, por favor, Rampan. Sí. Sí. la ceremonia pregunta, hola a todos, estoy llegando, al final. sí, ahorita vamos a escuchar lo que, lo que trae Rampan, vienen otros ponentes también, pero ella nos está hablando ahorita sobre, eh, náhuatl clásico, por decirlo. Y el fuego nuevo, ¿cómo se dice náhuatl clásico? ¿Hay diferencia en las dos traducciones? A ver, te están preguntando, Pamela. Sí. Ah, Jancuic Tlachinoli. Es el náhuatl clásico, y el náhuatl de ahora, ¿cómo lo dicen igual? ¿O se cambió? ¿Se transformó? Pues yo, yo he visto que es igual. Es lo que yo he visto. Sí, es que son palabras muy comunes, fuego nuevo, se siguen usando. Las palabras que desaparecen son las teológicas, y eso que ya, pero fuego, fuego se va a seguir usando. De hecho, Tlachinoli es el encendido, más bien, el encendido, el nuevo encendido. Eso se sigue usando, claro. Adelante, te escuchamos. Bueno, este, bueno, yo les voy a compartir algo de lo que también preparé para, para los alumnitos que se interesaron, y es que, bueno, yo al momento de traducir, pues tengo un desorden en mi cuaderno, lo hago, lo hago a mano y todo, pero pues sí, para presentarlo, pues se requiere de una buena presentación. Entonces, pues, agregue unas cuantas diapositivas para explicar. En la primera, en esta que estamos viendo, también es como, pues para justificar el porqué, y lo acabo de mencionar, el porqué, pues escogí, la historia, ¿no? general de las cosas de la Nueva España, el Códice Florentino, porque realmente, pues es más legible que los demás, y como yo no tengo carrera, no soy paleógrafa, pues sí, me cuesta bastante trabajo, incluso en el de los anales de Poftinchan, viene muy complicada la, la escritura, y, pues no, ya sería como para especialistas, ¿no? Aquí yo insisto que, pues no tengo, digamos que, una carrera que esté asociada a esto, y pues yo, simplemente estoy tratando de, de usar el náhuatl, en una forma, pues, adecuada, ¿no? que me sirvan para mí, que de por sí, el náhuatl aprenderlo, ya te cambia un poco la perspectiva, y bueno, si podemos avanzar a la siguiente, Chignahuí, o Vicente, lo que comentaba, pues, del Códice Florentino, que ya está en línea, y también la gran ventaja por ahí, que también lo, lo puso Chignahuí, que es que podemos poner, tiene entrada, y uno puede buscar la palabra directamente, a veces cuesta, pero, te aparece el, el libro, o te aparece la imagen, que esté asociada a la palabra, la cual uno, uno tiene duda, y considero que es una, una gran ventaja para todos, ¿no? Para el público en general, tener acceso al, al Códice de esta forma, ¿no? Viene muy, muy bien explicado, y si ya algunos de ustedes han navegado, en el Códice, pues, pues ya todos tenemos acceso, eso es maravilloso, ¿no? La otra, Chignahuí. Bueno, aquí nada más, es como para, para hacer una, como ejemplificar lo que, pues lo que es la traducción, ¿no? Yo tomé esta primera parte, que es el primer capítulo, que habla de Huitzilopochtli, y ahí tenemos, como según organizó estos libros, la primera columna que viene en castellano, y la segunda, pues que va a venir en náhuatl, evidentemente hay que pasar por un proceso de transcripción, para poder escribirlo, ya sea con escritura clásica o fonética. Aquí, pues la vamos a pulsar la fonética. Entonces, el cuadrito que está ahí remarcado, es la parte que, que vamos a ver, la parte en náhuatl, y en la siguiente, chisnau, chisnau, ahí, pues ya, obviamente tomamos el texto, en español, original, y tomamos también, la parte en náhuatl, ya transcrita, en su, ¿cómo se llama? En el fonético. Nada más para leer, pues qué es lo que dice en español, ¿no? Es importante poner lo que, lo que ponen en español, para compararlo con lo que dice náhuatl, y luego poner la otra traducción. Ahí comenta, hay unos videos muy interesantes, acerca de la, de la obra de Sahagún, donde yo me encontré que, pues esta obra, pues prácticamente fue secuestrada, durante 300 años, ¿no? Y, y el motivo por el cual se la llevaron, y dicho por el investigador, el, el doctor, ¿cómo se llamaba el doctor? ¿Cómo dijo el doctor? No me acuerdo bien, pero decía él, que el rey había, pedido esta obra, para que, pues los indios no volvieran a tener idolatrías, ¿no? Entonces, agarraron todas las copias, y se la llevaron, se las llevaron, y allá, pues, regalaron la obra, a, a estos banqueros italianos, y, pues, estuvo ahí, perdida, ¿no? Un tiempo, hasta que la encontraron, ¿no? Entonces, yo creo que es importante conocer esta información, porque también, pues uno se da cuenta de lo que pasa, que no puede pasar en 300 años, de una información así, perdida, ¿no? Y, ya que está aquí, este mismo investigador comenta, que, pues no existe traducción del náhuatl, simplemente es una paráfrasis de lo que viene escrito en náhuatl. Miguel León Portilla menciona que es una traducción libre, a interpretación libre, perdón, es una interpretación libre, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí lo que menciona el, la transcripción, ajá, en español, y ya escrita, digamos, con el español normal, y dice, este dios llamado Huitzilopochtli, primer capítulo, este dios llamado Huitzilopochtli fue otro Hércules, el cual fue su robustísimo, de grandes fuerzas y muy belicoso, gran destruidor de pueblos y matador de gentes en las guerras, era como fuego vivo, muy temeroso a sus contrarios, y así la divisa que traía era una cabeza de dragón, muy espantable, que echaba fuego por la boca. también este era negromántico y envaidor, ahí casi no lo entendí, también, ah, que se transformaba en figura de diversas aves y bestias, a este hombre, que por su fortaleza y destreza en la guerra, le tuvieron en mucho los mexicanos cuando, cuando huía, lo que estaba ahí escrito, después que murió le honraron como a Dios y le ofrecían esclavos sacrificándolos en su presencia, buscaban que estos esclavos fuesen muy regalados y muy bien ataviados con aquellos aderezos que ellos usaban de orejeras y barbotes, esto hacían por más honrarle, ¿no? Esta es, pues, la parte en español, pues, que realmente, bueno, yo por eso resalté esa parte, que creo que es la que más, en lo personal me interesa, porque es para destrabar ese, ese pensamiento, ¿no? Que si yo veo una traducción que dice que sacrificaban por los dioses, sí la dejaría, porque, pues, esa es la verdad, ¿no? Pero en este caso no me he topado hasta ahorita con, con, con este tipo de, de traducciones. Del otro lado, pues, está ya el náhuatl fonético, huitsilopochtli, sanma sewalli, santlaka tlkatka, nahuali tetzawitl, ajtlaka semele, te isquepani, ki yokoyanin yaoyotl, yautekani, yautlachtuani, ka itechpamitoaya, tepankitlaza, in xukotl, in mamalhuastli, kihtosneki, yaoyotl, teoatl, tlachinolli, au in iqquak, il hui, il hui kishtiloya, malinikoaya, tlaltilnikoaya, tealtiaya, in pochteka. Esta es la transcripción, al fonético, entonces hay un proceso también para poder escribirlo así, tanto como clásico y fonético. La siguiente. Debido a esta iniciativa, hice yo una publicación en mi perfil y un compañero del trabajo donde yo estaba hace mucho tiempo, me dijo, oye, pero es que ya existe la traducción, yo, ¿ahí en dónde? Entonces, pues ya para qué me esfuerzo, ¿no? Y me mandó la liga, ¿no? Pues es un proyecto que tiene PESACatlán, es un proyecto que tiene PESACatlán y que ya lleva más o menos diez años, ¿no? Este proyecto me parece que aún no completan todos los libros por traducir, creo que llega hasta el cuarto, me parece, o quinto, más o menos y pues obviamente que fui y me echó un clavado para ver de qué trataba la traducción, ¿no? Y este, al momento de empezar con lo primerito, pues fue ahí donde ya no me cuadro. La parte escrita en náhuatl usando la escritura clásica está bastante bien, de hecho, la transcripción al náhuatl clásico normalizado es prácticamente idéntico a lo que yo hice, pero en su parte digamos del español, pues hay unas cosas que no dejan de destrabar este mismo cliché, ¿no? De que pues somos sacrificadores, este nombre de Dios, etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues fuimos ahí a observar de qué se trataba y si puedes pasar la siguiente. Ya. En ese caso, bueno, extraje la parte que, que es esa, ¿no? A desbloquear, que es donde dice le honraron como a Dios y le ofrecían esclavos sacrificándolos en su presencia que en su parte en náhuatl y ahí viene, a ver si se alcanza a ver, ¿no? Que es la parte que recorté del códice que dice que es esta parte de aquí, la del códice. Dice Acatlán en su traducción que viene ahí abajito, abajo de la imagen, en la parte en español, ay que no alcanzo a ver bien, dice y cuando y cuando hacían la fiesta mataban cautivos, mataban a los bañados, a los que bañaban los pochuteca. Esta es, digamos, que la otra traducción que se está llevando a cabo actualmente en Fezacatlán, ¿no? El náhuatl tiene reglas gramaticales que sí son bastante, digamos, estrictas y hay muchas modificaciones. Yo me estoy basando prácticamente en la regla del idioma y en su sintaxis para poder traducir. Hay una parte, una palabra donde ellos mencionan matar. El verbo matar se diría en este caso mixtía, voy a explicar. no mico. Dice, verbo miki, ejemplo, malmico haya. Aquí, principalmente, si desaglutinamos la palabra, a ver, porque no veo muy bien. Ya lo tengo, ya. Ajá. la palabra es malmico haya, que es la que viene mencionada ahí abajo, ¿no? Y desaglutinando la palabra encontramos un sustantivo que es mali, que significa cautivo, casado, o prisionero. En este caso, yo quiero enfatizar que este sustantivo, pues, no hace referencia específica a las personas. es decir, pues, puede ser algún animal, lo que sea que está vivo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que podemos cautivar, cazar, o tomar prisionero? Algo que se mueva o que esté vivo. No hace mención a las personas, es lo que yo puedo observar. Tenemos el verbo mici, punto ni, que es morir. Y, al momento de hacer esta construcción micoa, micoa, quiere decir que este verbo va a cambiar de mici a micoa para transformarse en forma pasiva o impersonal. ¿Qué significa esto? Pues, la forma pasiva es, se dice, es muerto algo, es muerto algo, o se muere, que es el impersonal, usando un reflexivo. En este caso, pero aquí, pues, se maneja como micoa. Después, viene un sufijo que hace referencia al tiempo verbal del copretérito o imperfecto. que es un tiempo que funciona para transformar el verbo en pasado cuando hay una duración temporal en el pasado o cuando uno describe una escena o una fotografía o una pintura. Este es un tiempo específico para esto. lo que quiere decir que transformaría el verbo a se moría o era muerto en este caso. aquí, para poder decir entonces mi mataj en náhuatl clásico, se tiene que usar un modo verbal el cual implica los sufijos tía o el tía que significa es un modo verbal que es llamado causativo o compulsivo que es cuando uno obliga o exhorta lo que dice el verbo en beneficio o perjuicio de alguien o algo. Es algo un poco complicado pero es como hacer que alguien haga algo. en este caso pues es hacer morir a alguien eso significaría matarlo. Si quieren decir eso en náhuatl tendría que haber dicho en el códice mixtiaya y no viene escrito mixtiaya viene escrito micoaya. Entonces usando la regla del del idioma pues aquí simplemente no dice lo que está diciendo Fezacatlán y mucho menos lo que está diciendo pues el códice original porque el códice original en su parte en español menciona pues que está lleno de sacrificios a Huitzilopochtli yo no veo por ningún lado que diga eso. En el mismo códice en línea en la parte en inglés repiten esta traducción se repite al español y actualmente está siendo repetida por Fezacatlán entonces pues yo me hago muchas preguntas nos cuestionamos todo esto y puedes pasar la siguiente por favor este entonces bueno de esa interpretación libre ¿no? del español del náhuatl que viene en el códice tenemos aquí lo que yo tuve con lo que sé lo poco que sé ¿no? con lo poco que sé del náhuatl y dice esto español Huitzilopochtli colibri izquierdo fue solo un merecedor solo un humano él es nahual es el temido es el rebelde el que voltea el rostro de la gente la transforma el que crea la guerra el que la incita o excita la batalla es el orador de la guerra de él se decía que arroja sobre la gente la serpiente de los ciclos Shukot y Malhuasli los gemelos constelación aquí en esta parte también yo quiero aclarar que evidentemente pues por mi falta de conocimiento con respecto a todo ¿no? no sé pues mucho algunas de las interpretaciones ¿no? y para encontrar ciertas definiciones pues si es un poco difícil si me voy directamente al diccionario hay veces que las mismas fuentes vienen tan colonizadas que uno pues no sabe no sabe qué poner ¿no? porque ya vienen con palabras de Dios con palabras del diablo con palabras de pecado de fe etcétera bueno aquí la primera definición decía los gemelos constelación que quiere decir la guerra el agua sagrada quemada y cuando era la fiesta del desapego se moría lo casado se limpiaba lo casado muerto y los comerciantes le hacían un favor a la gente esa es pues la traducción que yo obtuve ¿no? que a mí y lo mencionaba un alumno también pues es prácticamente como una fiesta ¿no? de la gente donde llevan pues sus gallinas sus bueno en este caso no había gallinas ¿no? pero lo que fuera que fueran a comer y pues simplemente era una una reunión para festejar pues a este personaje ¿no? Huitzilopochtli que pues era un humano y que al final pues fue venerado por sus por sus actos ¿no? en su tiempo y vida la siguiente entonces por eso yo me hacía la pregunta ¿para qué estudiar nahuatl clásico? pues porque descubrimos muchísimas cosas ¿no? muchísimas podría decir mentiras sobre las cuales se nos ha dicho y nos ha contado se nos ha contado perdón nuestra historia y considero que es importante primero pues destrabar toda esta información que sigue pues sí atorada ahí ¿no? que no hay quien quiera hacer el esfuerzo veía yo en FESACatlán que utilizan un sistema ya pues con ayuda del pues de yo me imagino algunas tablas porque lo mencionan en su introducción que ya es una forma más fácil de traducir identifican las palabras y sale la traducción pero se repite desde lo mismo ¿no? viene esa ese tipo de información como un poco no sé ya se los dejo a ustedes y pues esa es la pregunta para quien quiera responderla ¿para qué estudiar náhuatl clásico? no sé si tengan alguna pregunta y muchas gracias maestra y un abrazo este ¿te mashtiani aplica para género masculino o femenino? pues si uno quiere enfatizarlo sí pero no no es necesario náhuatl muy bien este igual si tienen alguna pregunta o comentario también para los compañeros de las redes te agradecemos mucho este gran esfuerzo también ya compartimos ahí las ligas para que puedan acceder a la página del Códice Florentino en este instante también a la paleografía que ha hecho este del Códice Florentino este Acatlán para que pues también verifiquen ¿no? y es una invitación a que pues ahora sí no crean ¿no? no nos crean experimenten verifiquen y pues aprendamos quería también preguntarte maestra sobre los cursos cuando tú das cursos vas a abrir cursos o sigues en traducción podrías como contextualizarnos para quienes se han estado preguntando que tienen como este gusto esta inquietud por conocer el náhuatl ¿no? ¿tienes alguna actividad para estas meses que restan para cerrar el año o arrancar el que sigue? pues ahorita también me encuentro en el dilema de si abro cursos ya no voy a traducir entonces este entre más tiempo uno emplee en dar los cursos pues menos tiempo hay para traducir entonces pues en este caso yo estoy dando dos cursos ahorita que son martes y viernes de de seis a ocho tengo ocho alumnos por grupo ¿por qué ocho alumnos? porque como la forma es de que practiquen la forma es de hacer grupos y que las bases estén bien fundamentadas para que puedan avanzar seguro es algo bien complicado porque hay que inventar todo ¿no? entonces pues yo espero poder abrir otro grupo más o si no pues ya organizar algo en línea para transmitirlo y que este y que más gente pues empiece a aprenderlo ¿no? algo ya grabado o algo así y muy bien porque bueno es algo que nos comentaba también Frank ¿no? que le han solicitado y queremos curso de Náhuatl y justo pues si se hubiera pasado dando esos esos cursos no estarían ahí los libros sagrados mayas y ahora lo que se viene que también corresponde a la próxima etapa ¿no? que sigue Frank así que pues bueno como nos comenta Pam ¿no? la maestra este justo ¿no? estamos en ese dilema así que pues pues les invitamos ya que nos coordinaremos este con ella para justamente pues arrancar desde esta otra perspectiva ¿no? igual como bien comento pues podríamos arrancar como con las bases la gramática este y pues igual virtual para que en este caso pues sea más accesible que para quien vaya desde cero se pueda este inerger y pues también apoyar en este caso a quienes ya tienen bueno tenemos un contacto más profundo con el nahuatl para pues estimular y apoyar este en esa gran proeza ¿no? hazaña que este que se está fraguando y que justamente es con el intento ¿no? como se este se revierte la situación y es que mejor ¿no? si podemos sumarnos así que este pues muchas gracias maestra este ¿cabe mencionar que ay perdón no no adelante adelante ¿cabe mencionar que la gente que les interesó pues yo la veo muy motivada y eso sí sí me asesoré de que de que fuera gente pues que que es cluchona y herrera ¿no? porque pues suele pasar que uno empieza y ahí ya la tercera no ya entonces estos alumnos los veo bien comprometidos y yo espero que sí se formule algo algo en equipo para poder hacer un trabajo digamos a largo plazo ¿no? yo comentaba en un principio que que lancé así como que una convocatoria de la nada a ver qué quiere traducir ¿no? pero pues pues todo es mucha motivación pero pues no hay como que mucho conocimiento de la lengua ¿no? entonces digo yo con mis limitaciones también es importante no hacerlo solo a mi parecer porque muchas veces el intercambiar ideas con otras personas te abre la perspectiva y puede uno también entender desde otras mentes cuáles son los conceptos que se están abordando entonces yo espero que que sí logremos algo los alumnos que ahorita están y que sea seguro y empezar a trabajar a dejar a delegar ¿no? y asignar tareitas y hacerlo y ya en nuestros tiempos libres o como sea ¿no? Sí muchas gracias Oye tengo una observación sobre algo que dijiste ahí fíjate que a largo plazo y en un sentido amplio y respondiendo a la necesidad que tiene la lengua no va a quedar más remedio que firmar firmar los cursos no no presenciales o con unos pocos alumnos quizás que sepan que apoyen el curso y dejarlos online porque porque la necesidad es grande de hecho las lenguas en general pero bueno vamos a hablar de Nahua y Mayer que son las que más se han apoyado y las más grandes que quedan en Mesoamérica están peor de lo que se piensa están peor de lo que se piensa nosotros hemos estado haciendo una pesquisa así una cosa es que tú oigas a una comunidad hablando una lengua y otra cosa es que esa lengua todavía esté viva son cosas diferentes se están interpretando mal y también una cosa es que tú oigas a los viejos hablando y otra es que oigas a los jóvenes luego si hay problemas con la lengua eso aparte del hecho de que se perdió el Nahua clásico vamos a decirle así el Nahua Tepil porque mira el asunto es que las lenguas no tienen futuro en esta época por lo menos ya no tienen futuro las lenguas si no es en un formato literario así si no le entran a la literatura si no le entran a la producción de contenidos para internet para el cine el teatro a imprimir libros ya no tiene futuro la competencia es muy grave entonces bueno afortunadamente el lenguas que llegaron a la fase clásica en Mesoamérica y se puede recuperar pero si queremos que el Nahua sobreviva tiene que ser en un cauce del Nahua clásico también porque la deriva de la lengua ya tú sabes la atomización de la lengua la dialectización se extiende a partir de su fase clásica por lo tanto esa fase está en el centro está en el centro tú con un Nahua clásico hoy puedes hacerte entender desde Pacífico hasta Veracruz hasta hasta Salvador el Salvador pero si hablas un dialecto ya periférico no te entienden del otro lado ya empiezan a ser casi lenguas diferentes es como como pasa con las especies que no hay un corte brusco hay variaciones y cuando vienes a ver son dos especies que ya no se cruzan pero en el medio encuentras todo tipo de variación que si se cruza y lo mismo pasando con la dialectización entonces la variante que esté en el centro es la que te da más posibilidades de supervivencia y también por la cuestión de la competencia hay que generar cultura en la lengua para que la lengua sobreviva si no la lengua no tiene función y si no tiene función el efecto bandera no dura mucho es decir estudiar la lengua por identidad o para ostentarla o simplemente porque mis antepasados hablaban eso no es suficiente para mantenerla a eso yo le llamo lengua bandera lengua de ostentación necesitamos lengua de comunicación lengua que sirva para algo y hay que generar valores que por lo menos al principio solo se expresen en esa lengua entonces esa lengua se va a exponer y va a crecer luego la lengua tiene que traer a la competencia de la cultura fíjate que en la en la colonia los yo creo que de manera accidental no creo que lo hayan deliberado así pero los padres evangelizadores apoyaron la lengua justamente para mantener la apartheid de dominio que había en la colonia que se basaba en la lengua que hablara la gente pues apoyaron la lengua y apoyaron la fase clásica es sorprendente que el náhuatl clásico se viene a extinguir 10 años o 20 años después de la independencia antes no se extinguiera porque tenía función todo es la función que sirva para algo si sirve para algo la gente lo va a hablar pero si es solo un adorno por mucho que les insista pues no no tiene mucho sentido por eso es que más allá más allá de rescatar la lengua es encontrarle aplicaciones modernas usos modernos entrarle al neologismo por ejemplo le está haciendo falta un buen diccionario de neologismo del náhuatl que no caiga en el error de las palabrotas largotas todas llenas de aglutinaciones y de cosas porque hombre si empieza a aglutinar claro que puede hacer las palabras que quiera pero eso ya se va a ir alejando de lo que la gente va a preferir la gente va a decirle cel no quien sabe que palabrota largota no no eso no lo van a decir entonces es necesario entrarle a ese a ese reto son varias cosas que hay que hacer oye te quería también comentar sobre este este códice y el y el matritense códices matritense y florentinos finalmente están amarrados este este códice lo desaparecieron durante siglos precisamente porque contiene algo que era muy valioso para para los anahuacos y mira que primero los informantes de Sahagún y después el propio Sahagún les pulgaron cosas le quitaron cosas pero contiene porciones enteras del teomostre y se nota que durante la colonia trataron las autoridades de evitar que se reconstruyera todo eso y por eso mismo al menos unas que será Vicente tú seguiste la secuencia del teomostre unas cuatro veces ¿no? trataron de de recomponerlo cada cien años sí más o menos es decir cuando surgía un movimiento de raíces lo primero que querían era recomponer el texto por el prestigio y por la función del libro sagrado una función aglutinadora porque tienes un texto que viene de atrás y por lo tanto está por encima de las discusiones y las pugnas locales de las rencillas de egos y cosas así es algo que te guía pero si no tienes esa guía superior las rencillas terminan dividiendo el movimiento entonces por eso mismo me parece que que trataron de esconder estas cosas había otras por ejemplo está la obra de se perdió la obra de Olmos buena parte de ella que parece que contenía todo tipo de conjuros y cantos y demás quién sabe lo que había se han perdido porciones enteras se perdió por ejemplo la de este señor Cristóbal de no como se llamaba el Texcocano en fin hay obras muy valiosas que se sabe que existieron y la colonia las desapareció yo creo que no se han perdido físicamente sino que están en colecciones por ahí escondidas y algún día van a salir pero cuando sabemos por qué desaparecieron estas obras empezamos a entender también cuál es su contenido otra cosa que te quería decir sobre el florentino es que tiene varios nahuas adentro tiene varios nahuas y tiene no sólo varios informantes sino varios varios pueblos informantes por ejemplo cuando lees los huevos de trastolis ves un lenguaje muy pulido y muy general y no lo puedes especificar este Texcocano este de Tlaxcala no es muy general y tiene arcaísmos que parecen más propios de la época de Tula es decir antes del nahuas fíjate y de pronto interrumpe eso y te mete un parlamento de postecas en un nahuamechica tardío y demás y eso no sólo lo ves en el tipo de nahuas sino también en los contenidos por ejemplo yo estuve leyendo toda la parte esta que te digo antigua amplia y no hay la menor referencia a temas de sacrificio o de sangre o algo así pero cuando llegas al nahuas mechica empiezas a ver una cierta violencia en los conceptos el énfasis es militarista ya no es teológico el tema ya es el imponerse y de hecho hasta los postecas que mira que son antiguos ya en esa parte te lo presenta más como espías que como comerciantes propiamente entonces ahí sí vas a encontrar el tema de la vamos a decir el sacrificio porque es un sacrificio pero es la matanza de ciertos enemigos de guerra no de toda la tropa pero sí de ciertos de los líderes una cuestión por una cuestión de honor pero sí aparece ahí me llama la atención porque el corte es titido es brusco yo estoy traduciendo o estuve traduciendo todas las porciones de los postecas que es muy largo y veo veo primero que el informante es católico y quiere curarse en salud te fijas quiere curarse en salud quiere ser más católico que el padre que le está preguntando eso es lo primero pero aún así no llega al extremo al extremo de maniqueísmo que el investigador moderno no llegan a ese extremo segundo que el padre que recibe eso por supuesto lo que está viendo ahí es al demonio pero al mismo tiempo Saúl estaba fascinado con el tema fíjate que yo prefiero las traducciones de Saúl que las de los que las de las vacas sagradas de la actualidad sí no totalmente aparte de que eso eso que que mencionas Frank es muy importante saber en qué momento histórico estamos situados desde el Códice Florentino porque es la visión mexica ¿no? entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque no no son los totecas al final de cuentas y hay que ponerse también en ese punto histórico ¿no? hay algo que creo que te va a retar y te va a agradar es es lo siguiente en los himnos sacros del templo mayor que los conserva Isagún vas a encontrar varios himnos que no están propiamente en náhuatl sino en una lengua anterior ¿ok? de hecho hay dos lenguas anteriores ahí presentes una es el náhuatl de Tula que es como más dulce fíjate es como más repite menos las sílabas es menos oromatopélico y otro es el chichimeca que tiene muchas reiteraciones y es un poco más áspero y tampoco es náhuatl es chichimeca de hecho en uno de los cantos dice el informante no tengo idea de lo que significa así mismo lo pone no sé lo que significa esto claro se puede reconstruir pero ¿a dónde voy? no se trata de un náhuatl plano no es el náhuatl del siglo XV o del siglo XVI hay un historial de por lo menos más de 500 años de náhuatl ahí dentro y eso debes tenerlo en cuenta al traducir porque luego te puedes estar aferrando a un significado que no era así en su momento qué interesante Frank igual la Biblia está así tienes que expulgar quién le escribió qué zona en qué tiempo son libros que se hicieron durante siglos no surgieron en un día luego recogen no sólo el cambio de la lengua sino cambios de uso de metáforas de una serie de cosas por ejemplo estabas hablando de un banco bueno pues un banco es un banco para sentarse ¿por qué se le dice banco a la casa de cambio de dinero? nosotros sabemos ¿por qué? porque hay una historia detrás pero si no conoces la historia te pierdes en el significado y lo mismo pasa en náhuatl sobre todo en náhuatl y en las lenguas de mesoamericanas que son tan metafóricas y tan históricas tan llenas de detalles históricos y por otro lado de la historia conocemos quizás un 5% de lo que pasó entonces hay lagunas por eso antes de apresurarse a traducir hay que tener una idea general de qué uno está viendo y el apresuramiento es algo que yo veo en las academias porque por ejemplo este mismo proyecto que se hizo de traducir todo el florentino se hizo más bien para como una especie de casi como una competencia ¿ves? para que diferentes traductores se foguearan y demás y también para tener la obra pero no este tipo de trabajo me voy a hacerlo con calma es demorado y teniendo una visión global no salirse nunca de la visión global por eso es que en estos libros en esta página que pusiste ahí hay altibajos en la traducción ¿lo notaste? Sí, totalmente está faltando una traducción homogénea de la obra vaya sí parece que ni siquiera hablan entre ellos o no sé bueno hay veces que no tiene no tiene sentido lo que lo que se describe en español es como una idea desconectada de la siguiente sí de hecho leí una de de esos de esos trabajos que subieron que es lo que estás diciendo como si la persona no hubiera entendido lo que estaba leyendo pero sí las palabras entonces hay que darse cuenta también de una cosa la lengua no consiste en las palabras consiste en todo caso en la frase y más allá de la frase los párrafos la lengua de hecho es un todo la palabra sola aislada no significa nada no hay que irse por la idea de voy a traducir cada palabra para llegar al resultado no, no, no va por ahí y sobre lo que la traducción que más bien la observación que hiciste de los sacrificios en la fiesta dice ahí literalmente cuando llega o cuando le toca o cuando corresponde el día de huicil o postre es la expresión que verbo quistilía si mal no me acuerdo ¿no? il huicilía cuando le corresponde cuando le toca en sucesión eso que quiere decir después se da un verbo que se compone de la raíz mal y de y de mic obviamente que generalmente se traduce como el la muerte no matar sino la muerte de el el líder del ejército capturado porque sí era una costumbre mesoamericana y no solo mesoamericana todavía hoy se usa que tenía un sentido honorífico porque el líder vencido le era difícil regresar a su a su nación ¿ves? le era difícil hay que ponerse también pero por otro lado también hay que estar muy alerta porque Sagún estaba más bien dando sermones en sus traducciones sí a veces no es nada literal y a veces aprovecha cosas como esto que le subí el otro día de que dice el consejo limpia tu casa porque Tezcatlipoca va de casa en casa buscando a sus amigos y Sagún traduce ve al mercado cómprate a un esclavo y sacrifícalo ay qué horror ¿qué es esto? hay que ponerse en el lugar del cura también si el cura no lo hace así la obra no existiera hoy era la destapo o peor todavía el siglo XVI era como la inquisición procedía con ellos literalmente entonces no había sentido que lo hubieran quemado pero si su obra lo hubieran quemado tranquilamente ¿cuántos trabajadores habrán desaparecido? luego él tenía que tener en cuenta que el sensor que va a leer hecho había varios sensores antes de llegar a la imprenta lo va a leer en español no en náhuatl entonces por eso esos juegos a los que a los estudiantes y profesores de antropología mesoamericana yo les recomiendo que lean las porciones originales y aún así con juicio crítico pero nunca quedan con las traducciones que hicieron los propios curas oye ponte en lugar de un cura del siglo XVI ¿qué crees que va a traducir? es decir el juicio crítico es inevitable aquí es necesario al no aplicarlo realmente no se está haciendo ciencia o la ciencia que se debe hacer en Mesoamérica todavía eso no se está haciendo es lo que les quería decir muchas gracias Frank este Chignahu y si tienes ahí en las preguntas comentarios para continuar con nuestro programa muchas gracias maestra Pam no a ustedes gracias oye mientras perdón Ram Pam Pam ¿qué quiere decir tu nombre amor así te llamas o es escogido por algo es una abreviación Pamela Ramírez ¿no tiene nada que ver con alguna lengua? no perdón gracias adelante Chignahu Gustavo Juárez comenta sería interesante comparar ambos códigos quizá los alumnos más avanzados que se formen grupos de traducción de los mismos códigos este a esta actividad de traducción estudio del náhuatl y en superhorabuena por tu intento y merecimiento pues tengo otras actividades entonces dos días a la semana dos horas más o menos tres oye mi vida y no has pensado apiadarte de nosotros y darnos clases de náhuatl bueno piénsalo de tarea ojalá pues igual y nos vamos de cero para arrancar las clases estaría genial ¿no? hay quienes estén interesados los pendientes ya nos coordinaremos con la maestra para ver si eso es posible y pues ya quien tenga oportunidad pues de coincidir en línea y si no pues si se graba también puede estudiar ya en sus tiempos este adecuados ¿verdad? así que pues bueno ahí ya nos avisará y compartiremos Rosita bueno Chignay ¿hay algo más? sí aquí podría ser si ya tienes dedicadas esas dos horas este semanales quizás sería bueno si quedan quedan grabadas y por algún medio hacemos este bueno se hace la grabación y ya se quedan en línea para que también se aproveche el esfuerzo que has hecho esto pues bueno quizás pueda ser obvio por el medio en el que estamos este pero en algún tiempo este por ahí del dos mil dos mil siete dos mil seis que empezamos a ir con con Franca a sus clases nos abrumamos por tanta información entonces llegó el momento en el que le pedimos permiso a Frank de poder grabarlo este porque podíamos así reproducir esas clases y poder pararle estudiar un poco después fue avanzando la tecnología y comenzamos a hacer transmisiones en esa primera digamos etapa este pues llegaron muchas personas este de muchísimos lados este actualmente te puedo decir que nos llegan a ver hasta en Rusia este en en Japón este hasta en Francia bueno es digamos siento yo que se potencializa un poco el poder usar estos estos medios entonces para que puedas hacer una planeación de tus clases y quizás poder grabarlas y poder transmitirlas o pasarlas por algún lado que queden grabadas en algún lado también este que se aproveche todo ese esfuerzo que ese esfuerzo que haces pues sí que quede documentado es importante porque si no oye te tengo otra pregunta pero primero Omey está levantando la mano sí sí híjole son un montón de temas lo primero sería responder la pregunta con la que terminaste la charla porque estudiar negocio clásico creo que es una pregunta básica porque de repente sí suena como un poco sin sentido ¿no? o sea ¿por qué no aprendes inglés? ¿por qué no aprendes chino? ¿qué es lo que te va a permitir a lo mejor tener un desarrollo económico o francés o platicar o comunicarse con actitudes que están empoderados ¿no? o sea como países como naciones y tú aprendes a hablar su lengua te permite hacer negocios te permite hacer otras cosas pero si tú hablas náhuatl pues quizá no te va a poder permitir relacionarte con personas o con poblaciones que estén encumbradas o que tengan un poder digamos económico etcétera ¿no? entonces también eso habla como un tanto por la situación social en la que estamos ¿no? de marginalidad de discriminación y que el hecho de hablar una lengua nativa una lengua anahuaca implica un grado de marginación ¿no? entonces hay un prejuicio me imagino que también usted haya encontrado con ese tipo de situaciones ¿no? o no sé a lo mejor estaría interesante escucharlo de que a lo mejor te digan ¿no? pues qué sentido tiene que estés estudiando esto si no te genera algo socialmente con una función social visible ¿no? y de hecho pues me hizo recordar también por las clases en amores ¿no? de náhuatl y que cada clase no solamente era aprender la sintaxis aprender la gramática sino te presentaba una cultura ¿no? te permitía hacer relaciones simbólicas y demás que te nutrían culturalmente y que te hacían cuestionarte muchas cosas más allá de la identidad sino de crecimiento inclusive personal ¿no? por eso es que pues es muy interesante estudiar la lengua y también otro tema que me parece interesante es que pues demuestras que no no es imposible ¿no? o sea lo estás haciendo y no es el tema de que Frank sea el referente o sea un culto a la personalidad de Frank porque él ha estudiado y es el único que puede enseñar y estudiar la lengua pues no nos estás mostrando que pues si tienes un método si le dedicas tiempo pues se se logran ¿no? se tienen frutos entonces pues ese tipo de cosas también como que le aportan y sobre todo pues nos permiten darnos cuenta que pues no es un asunto tampoco de academias y de que se deba de quedar en el claustro ¿no? sino más bien que que hay que entrarle ¿no? o sea sin miedo a lo mejor a veces si son cosas que nos pueden abrumar y son cosas a lo mejor un poco muy de especialistas de lingüistas ¿no? conceptos a lo mejor que no son tan fáciles de de apropiarnoslo pero creo que el el fruto habla por sí solo ¿no? o sea tú te das cuenta que que tu mente empieza a hacer otro tipo de relaciones que cuando estudias calendárica cuando estudias matemática cuando estudias la lengua te vuelves más ágil al final de cuentas ¿no? te vuelves más te vuelves más los prejuicios ¿no? muchos prejuicios que que mucha gente ya los lleva de toda su vida pues se te van cayendo ¿no? se te van diluyendo y y también ya no ves el mismo mundo que antes ¿no? o sea si se te abre un panorama y y también es fácil creo que también es un es un proceso medio largo medio complicado porque te hace confrontarte también personalmente con muchos temas y pues lo relaciono con el fuego nuevo ¿no? creo que es muy interesante que se hable de este tema en este fuego nuevo en este día pues porque nos hace quemar ese tipo de prejuicios nos invita a quemar este tipo de de cultos a la personalidad que no nos sirven para nada y que nos damos cuenta que más bien pues va más allá de 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 una persona de un referente de un maestro sino pues más bien del contenido y de la riqueza tal cual de la cultura que tenemos ¿no? muchas veces nos vanagloreamos de que uy somos un país con mucha cultura y nos sentimos muy mexicanos y muy así pero realmente qué tanto de esa cultura manejamos y qué tanto de esa cultura conocemos pues la verdad es nulo ¿no? porque desde las academias pues no no lo valoran entonces por consecuencia si tú recibes nada más eso acríticamente lo que te da la academia pues vas a replicar el mismo sistema y pues vas a ser ignorante realmente ¿no? como realmente pasa ¿no? y bueno eso entre muchas otras cosas que tu charla me hizo como reflexionar y pensar y pues muchas gracias por la labor la verdad es muy necesaria y qué bueno que se esté realizando pues ahí estamos a ver ¿no? porque yo sé que tenemos carencias pero pues al final somos personas que tenemos algo que nos está haciendo hacerlo y creo que eso es importante ¿no? intentar algo y pues ya saldrá ¿no? lo que tenga que salir y yo estoy consciente de que esto es una labor yo lo considero así de por vida porque pues los tiempos a mí no me van a dar ¿no? cuesta mucho trabajo si yo se lo dejo a las máquinas pues tampoco ¿no? entonces ojalá que pues más gente se sienta atraída y que y a partir partir de las fuentes originales y ya después pues modernizar y hacer porque si se requiere primero conocer lo que está ahí ¿no? y que toda la gente lo vea y lo escuche y ya después inventar poesía o al mismo tiempo ¿no? pero pues todo requiere su trabajo y su esfuerzo claro oye te tengo una pregunta bueno dos una de ellas es esta ahora que estaba viendo ahí la palabra náhuatl ¿tú trabajas en náhuatl fonético? yo trabajo en clásico en clásico tú das las clases en náhuatl clásico supongo que has tropezado con problemas ¿no? ah es más fácil el fonético es más fácil claro pero supongo que entonces tienes que explicarle al alumno las convenciones para traducir más para adaptar el clásico transliterarlo al fonético ¿no? sí coloco en ocasiones pues cómo se escribiría en fonético explico cuáles son los diferentes sistemas de escritura y es que también en las variantes lo usan indistinto ya ni se sabe si es fonético o clásico hasta mencionaba que hay por ahí una variante donde dicen bueno pues yo uso fonético pero le voy a poner la Z por Emiliano Zapata ¿no? entonces pues cada quien usa las letras que quiere yo me refiero a problemas como este okwia siempre uso ese ejemplo porque ese me pegó fue el primero que me golpeó en una clase okwia yo también empecé con el Nahuatl con la ortografía a ver vamos a decir con la ortografía popular que no es realmente la de los las de los padres del siglo XVI porque ellos usaban unas letras que ya no usamos sino es la que se definió a principio de la independencia eso hay que tenerlo en cuenta no es colonial pero yo también lo usaba hasta que me tropecé con la palabra okwia que quiere decir padecer resaca de tomar vino y octle pero si lo escribes con ortografía popular ¿cómo se pronuncia? con ortografía popular eh o chullia no o chullia ah bueno es que se confunde claro se confunde y eso va a aparecer un montón de veces con diferentes letras pero sobre todo con los casos del H eh CH por ejemplo la combinación K eh Saltillo lo va a leer como CH eh en fin genera una serie de problemas los problemas se agravan eh mucho más en maya y en algunas otras lenguas yo me imagino que por eso es que los maya hablantes definieron desde hace ya varios años que van a hacer a hacer fonéticos esto te lo digo como observación porque el futuro también va perfilando ciertas cosas el mismo problema enfrentaron en los años 80 en Sudamérica allá como hay comunidades hablantes más grandes que acá se enfrentaron antes con este tema y también definieron la la autografía fonética porque era el único modo de salir de en maya estaba ocurriendo este problema fíjate yo lo vi la última vez que fui con ustedes allá de Yucatán en una de las entrevistas no te esto el el entrevistado ya no decía que es muerte sino si mi camino se va a deformar la lengua entonces es un detalle a tener en cuenta por otro lado cuando escribo un término del náhuatl que entró al español entonces ya es un término del español y lo escribo con las reglas del español así esa es mi mi convención si estoy en una frase en español y puedo usar un término del náhuatl que ya se hispanizó bueno lo escribo en español pero si es un término que no se ha hispanizado sino un náhuatlismo este un mexicanismo pues lo uso esa es mi mi convención en lo personal sigo usando la escritura que aprendí la escritura que tú le estás llamando clásica esa es la que yo sigo usando personalmente pero ya me esfuerzo a lo otro y y ha sido para mí digamos es un un desajuste mental al principio para ambas ortografías todavía en la época de ese de ese video que que pusiste se me iba el avión a veces y metía una mezcla de ortografías así fue un choque para mí pero eso mismo me obligó a pensar en realmente qué sonido quiero representar y si lo que yo quiero es representar una lengua o una escritura es un poco diferente por ejemplo en esa situación como nos decías bien esas clases pues eran para experimentar y aplicar las reglas y ver justamente ejemplos como este que por ejemplo la palografía o cuía y luego viene traducción uno y la dos o cuía donde cambia completamente y justamente dice traducciones enfermar por mucho bebé 1571 de Molina y luego vemos como en el 2004 con Wimmer o Chulla entonces ya tiene ahí un cambio ya se distorsiona y pues es lo que hay que evitar en ese sentido yo lo que he notado en comunidades que tienden a irse finalmente por el modo como está escrito según se pronuncia según lo pronuncia la lengua dominante no la lengua de interés parece que es una tendencia social inevitable por la autoridad que trae la lengua dominante que además viene con textos escritos y bueno pues si está escrito así debe pronunciarse así aunque a mis abuelos lo dijeron de otra manera eso lo he encontrado también dos o tres veces es una observación creo que creo que se impone un trabajo sobre la escritura del náhuatl y definir realmente de qué escritura se trata porque ahorita mismo la palografía de este mismo documento vas a encontrar cosas que ya no se conviven así si no otra cosa luego hay que definir si se definen las reglas cada cual escoge lo que quiera y no hay problema porque hay podemos transliterar transliterar de un sistema a otro pero si no hay reglas definidas entonces no saben de lo que estás hablando si es una reflexión más para mí que para ti es lo que te quería decir ah otra otra pregunta fíjate que yo escribí algunos textos sobre sobre la gramática del náhuatl y la sintancia pero sobre todo gramática sin embargo no lo publiqué porque me di cuenta que no me no me sirve la gramática del español ni la del francés ni la no me sirve ninguna gramática ni la del latín menos para por ejemplo no me me resulta difícil decir esto es un sustantivo cuando yo sé que lo puedo conjugar ves y así como que hace falta una revisión de nomenclatura e incluso de estructuras de criterios enteros de lo que es la lengua he leído varios intentos de hacer eso hay lingüistas muy buenos que han hecho varios intentos de dar con una forma propia para el náhuatl pero o es demasiado técnico y entonces no es popular hace falta una solución que sea justa técnicamente hablando pero popular que la gente la entienda si también hay es que muchas veces el alumno necesita algo para comparar claro y si no lo tiene es inevitable yo por ejemplo en francés no quiero caer porque a nosotros nos condenan si hablamos en español o lo interpretamos en español pero siempre es así pero cuál es la función a ver más o menos para que entiendas aquí en esta lengua esta es la función en esta lengua sería esta otra función ¿no? a veces sí necesitamos esa comparación para que quede así como que darle la vuelta justamente el alumno no viene en blanco el alumno viene con otra lengua dominante entonces sí hay que traducir por eso cuando se hacen intentos demasiado lingüísticos demasiado técnicos eso lo agarra un especialista pero no un alumno entonces pero al mismo tiempo si te vas con gramáticas digamos europeas no eres justo con la lengua estás desconociendo recursos cosas le estás asignando cosas que no tiene ¿ves? entonces eso también es un tema pendiente ¿no? como llegar a a un consenso amable es como lo que hemos hablado de una autografía fonética hombre que aparezca en el teclado no meta signos extraños una cosa que sea cómoda fácil para la gente ¿no? que se la aprenda y la pueda aplicar no una autografía de lingüistas porque aquí el tema no es crear lingüistas de la lengua es que la lengua se sostenga ya después que la lengua se defienda y crezca van a surgir los lingüistas por supuesto ¿no? pero si hay que distinguir la función docente de la función investigativa en fin eso te quería mencionar porque yo llevo como 10 años con ese texto ahí atorado y no lo publico justamente porque no estoy satisfecho con el enfoque que le dije sí bueno muy bien pues muchas gracias Chignami y comas segundos para ser te agradecemos muchas más gracias 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 Vicente gracias Chignami Frank Luis gracias a ti por favor si tienes más un poquito más de tiempo por favor porque Gigi Quintli Antares Silva comenta Tlapaloli Simpli Temacheni Güey Güell Tlalzocamati es lo que nos comenta él Ocho Venado comenta que él traduce el libro doceavo solo tiene que aprender a traducir y lo hace entonces esperamos pronto Pablo Frank comenta ¿por qué hablar náhuatl clásico tan simple como conocer tu historia milenaria ese es un buen motivo no creen yo como alumno puedo contarles que entender como ellos entendían te cambia el pensamiento y la forma de ver la vida y de ver tu historia o sea conocerte a ti mismo Lucas Rodríguez en clase de náhuatl veíamos la forma reverencial de comunicarse esa forma reverencial es aún muy común entre las comunidades de las provincias del país el respeto hacia los adultos mayores es muy parecido solo que en español entonces aún se vive la actitud que solo el náhuatl te puede dar entonces ya es otra lengua la que se usa pero sí y bueno aprovechando que también está aquí Pablo Franz después ojalá que también puedan tener algún encuentro tratando corazón ¿puedo hacer un comentario a una pregunta de por qué habla náhuatl clásico? por favor ah pues mira yo porque a ver cuando a mí me encantan las etimologías cuando he estudiado siempre la etimología griega la romana entonces esto viene de aquí esto viene y te ubicas de la raíz la importancia de cómo va transformándose un vocabulario y aquí realmente ha habido una cultura tan vasta tan poética para expresar las cosas que cuando tú buscas la raíz no sé digamos aguacate huacat el no sé el huacal la caja así donde está el corazón y todo o sea te vas ubicando cómo van relacionando en varias culturas los idiomas van acomodando las palabras va creciendo el habla y si conocemos de nuestras raíces de nuestra cultura qué orgullo cuando ya incluso te vas dando cuenta que con el paso del tiempo en Europa también usan palabras con raíces en nuestras lenguas qué hermoso yo la verdad sí ojalá y se promoviera más pues agradezco todo esto que están haciendo qué bonito incluso hasta pueden empezar si están en México en muchos lugares hay donde lugar los toponimios tienen la raíz del lugar para lo que era ese lugar lo que el popocaté el que reumea entonces tú ya te vas dando cuenta que desde antes de hace cuántos años ha estado reumeando ese volcán pero es gracias a la raíz gracias a mi náhuatl adorado a mi maya o varias lenguas de donde están creciendo porque hay que aprenderlo porque es hermoso aprender amor gracias Rosa fíjate que los libros de historia pueden mentir pero la lengua no y lo que pasó se queda registrado si sabes buscarlo ahí está así que sea una razón para estudiar las lenguas nativas comprender realmente cómo fue la historia cómo pensaba también las lenguas son reflejos de la psiqui de un pueblo y como me dijo una persona una vez mira cada lengua es una ventana diferente al mismo universo pero es una ventana diferente entonces te muestra algo nuevo por eso la extinción de una lengua es una catástrofe y más lenguas que recibieron la atención de millones de personas durante siglos y milenios entonces pues sí hay que hay que luchar el náhuatl es el emblema del rescate de las raíces de Anáhuatl porque era la lengua franca de Anáhuatl una cosa también que tenemos que luchar es porque los pueblos de hoy entiendan que el separatismo étnico y las tensiones étnicas son coloniales no son una cosa muy antigua eso fue sembrado para que la gente no se uniera en tiempos prehispánicos Anáhuatl era la lengua clásica común es decir todos la aprendían como segunda lengua y sin problema ninguno entonces por eso es una lengua tan importante sin desdorar otras que tienen también mucho valor y creo que también agregando un poco a ese sentido es también por qué aprender o por qué estudiar algo clásico pues porque se puede ¿no? porque puedes porque es un reto y porque es un acecho también es un tipo de acecho aprender este tipo de cuestiones que se complican y que socialmente a lo mejor no son tan tan apreciadas ¿no? e inclusive recordemos que estamos en un país que tiene un 80% de catolicismo aún ¿no? y que va en picada y que en su época se aprendía náhuatl o se aprendían estas lenguas para evangelizar es decir para extirpar al diablo ¿no? porque la lengua representaba al diablo algo muy negativo ubicámonos hace 500 años y era una situación en la cual se estaba aprendiendo para para depredar ¿no? para exterminar de algún modo entonces es interesante también como entender el proceso social en el que estamos y también por qué las traducciones están de ese modo hechas ¿no? y también entender por qué nosotros estamos como en otra vía de traducciones que parten desde un punto de vista del libro sagrado ¿no? de una visión teológica de una visión calendárica de una visión como con otro tipo de enfoque otro tipo de códigos otro tipo de símbolos ¿no? que nos identifican pero pues más bien eso sería como lo que quería comentar ¿no? que es un tipo de acecho y vale la pena intentarlo oye Omey un matiz en eso y es que Sagún bien pudo haber hecho su obra en español ¿ves? bien la pudo hacer en español pero escogió mantener la lengua de hecho la obra de Sagún es el principal baluarte de la lengua en este momento y alguna gramática que se hizo por ahí alguna algún diccionario de manera que bueno en esta obra hay tres veces más palabras diferenciadas distintas que en el mejor diccionario en agua que te puedas conseguir así que así es el trabajo que falta por hacer sí aún amaba la lengua y muchos cronistas amaban la lengua el padre de viseo y por eso la trataron de mantener y yo no sé si consciente o inconscientemente pero algo en el fondo de ellos se tenía que dar cuenta de que mantener la lengua es mantener viva la cultura más allá de los procesos de aculturación y de imposición la cosa no fue en blanco y negro no fue no fue plana había de todo ahí a Sagún le debemos la conservación de la mitad de los textos sagrados en nahuatl así en nahuatl lo cual es un tesoro para nosotros hoy pues esa es una realidad porque si no lo vea yo muchas veces he dicho bueno pero ¿por qué lo dejó? ¿estuvo consciente o no? porque ahí viene toda la información ¿no? lo hizo a propósito tenía remordimiento quién sabe pero ahí está tan inconsciente no podía ser el Señor le dedicó la vida entera en algún momento tenía que haber pensado en las consecuencias de lo que estaba haciendo y por qué lo iba a hacer así pero además acuérdate que primero lo hizo y lo volvió a hacer porque le quitaron el primer documento es decir fue un intento de años y siempre en el mismo sentido y de hecho cada vez más consciente de lo que estaba haciendo yo pienso que que había dobleza es lo que pasa con los sistemas así dictatoriales la gente se vuelve doble y le juega cabeza al sistema ahí tú tienes a Durán por ejemplo hablando de una manera que emocionaba específicamente a sus lectores nativos los emocionaba en cierto sentido y no era en el sentido de la colonia ni en el sentido del cristianismo entonces creo que el asunto fue complejo ese asunto no se ha estudiado la psicología del cronista de indias no se ha estudiado falta mucho trabajo antropológico en ese sentido oye se nos va el tiempo hablando de la lengua en agua que cosa tan tremenda bueno como también tienes muchas ocupaciones también no quisiéramos disponer tanto más de tu tiempo obviamente también si te quieres quedar aquí con nosotros no hay ningún problema pero sí quería hacerte un comentario aparte si logras tener esa idea de cómo estructurar los videos que me has comentado con gusto yo me ofrezco para hacer los videos creo que este primero quedó muy bien entonces gracias a esa voz que tienes y la pronunciación entonces si te puedo apoyar en tus clases de alguna manera para difundir que se conozca con gusto lo vemos con tiempo a tu disposición y también ya que anda aquí esa persona que te aventó al fuego si nos pudiera explicar por qué la aventaste al fuego bueno en fuego nuevo en agua por aquí por favor gracias por estar por aquí Antonio hola qué tal buenas noches buenas noches pues me me encontré con ella y manejaba el náhuatl y pues bueno pues que participe ¿no? y y la obligué bueno pero el cuento este que le decía yo a Pam que hace falta hacer un puentecito entre el académico y el este y el pueblo o sea la gente de pueblo raso que no conocemos nada de esto ¿no? entonces en este caso de los videos que mencionabas le comentaba que podrían ser trocitos de las lecturas traducidas pequeños para que para ir a la gente relacionándola con con el náhuatl ¿no? para que fuera conociendo y así poquito a poquito para que vaya sumergiéndose la gente naturalmente en esto ¿no? porque más allá de que lo quiero para conocer lo que decían es hacer algo funcional es por eso que también brincando a mi área ¿no? en Casa del Calendario pues a mí me gusta hacerlo algo funcional cambiarlo un poquito de lo académico y hacerlo que que la gente pueda manejarlo de una manera pues fácil ¿no? ajá sí pues es cuestión de ya yo le había comentado a Chignawi a pues ahí unir fuerzas y a ver qué qué se puede hacer para hacer pues algo que quede ahí documentado y que la gente lo pueda ver ¿no? segmentitos segmentitos como el que te decía de Tezcarripoca que leíste la otra vez así los poniendo pequeñitos para que la gente vaya conociendo las diferencias sí me parece bien Nahuel Matus para el que no lo había escuchado antes Antonio Guadarrama también un gusto tenerte por acá gracias también antes de continuar Pamela muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí la gente está muy contenta y animada por esta charla que diste entonces esperamos que en algún momento podamos tenerte en algún otro programa porque como te diste cuenta de aquí nos podemos seguir hasta el amanecer tratando la lengua entonces pues no nos hacen falta todavía más temas y bueno pues allá está aquí ahorita Antonio Guadarrama para contarnos un poquito sobre el calendario entonces perfecto sí muchas gracias ahí estamos nos pondremos de acuerdo aquí para darle la secuencia tanto a los cursos como a la investigación para ir a la par no abandonar una ni otra así que pues bueno estén al pendiente y pues aquí les informamos muchas gracias maestra y pues bienvenido Antonio gracias un abrazo vemos en pantalla también ya está compartido ahí por lo pronto los comentarios de Nación Tolteca vamos a pasar en las demás el programa web Stellarium donde podemos ver en vivo a las Pleiades a las Yankistli entonces en línea pues si le dan a ustedes las indicaciones para que registren su ubicación les va a indicar si están en Sudamérica en Norteamérica en donde se encuentran los confines de Anáhuac ahí van a poder a ubicarse ahorita desde que iniciamos la sesión prácticamente estábamos este hace un par de horas prácticamente por Júpiter donde está Júpiter ahora se ha elevado a las Pleiades seguirán haciéndola tendremos dos horas y pues bueno les invitamos a que si tienen por ahí la mano cerca en lo que están vienen las siguientes charlas una vela o si se sientan un incienso un copal hasta la medianoche los vamos a a sumar ¿no? en este aspecto entonces pues Chignagüe nos puedes comentar qué es lo que sigue y con presentarnos también a nuestro invitado a nuestro hermano Tanteca Antonia muchas gracias oye otra pregunta para Frank perdón ¿se puede? ¿me oye? Frank desde hace cuántos años fue el registro del primer conteo del fuego nuevo en América ¿tú dices? en nuestro Anáhuac en Mesoamérica hay estelas de fuego nuevo en las etapas más tempranas de Teotihuaca hace dos mil años y hay unas cuantas relieves de fuego nuevo muy interesantes en Copán esos son los más antiguos en digamos en ciudades así importantes conocidas debe haber inscripciones mucho más antiguas lo que pasa es que el estilo va evolucionando pero yo me imagino que si buscamos con lupa y le damos secuencia al estilo hacia atrás llegamos a la época ormeca por lo menos porque el fuego nuevo es muy a ver el rito del fuego es muy antiguo entonces de hecho ni siquiera es mesoamericano no es Anáhuac es anterior y y pues estamos hoy empatándonos con una festividad que que probablemente surgió antes de nuestra especie así ponte a pensar que en una época todo lo que tenía el el ser humano para distinguirse de los animales era fuego no había ni ropa todavía el lenguaje apenas empezaba pero ya tenía el fuego así que yo me imagino que ahí fue donde se desarrolló desarrolló el 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 rito del fuego y después surgió la idea de que el fuego quema destruye pero también renueva porque la ceniza fertiliza y demás entonces de ahí empezaron los fuegos nuevos fuegos nuevos en toda la tierra pero ahora que nos platique Guadarrama que que creo que hizo una ponencia sobre eso ¿no? no es una ponencia como si es un pequeño video ¿ah un video? sí sí te lo mandé allá a Telegram sí está en YouTube pero no está pública ahorita ¿pero qué nos vas a presentar ahora? lo tenía Chinilagüe ¿no? en lo que lo ponemos ah en lo que lo ponen ah sí bueno resulta que este estaba yo cruzando datos así y me di cuenta de algo muy gracioso que este en la piedra de los soles marca que el fuego nuevo del día del año dos caña fue el cuatro movimiento entonces desde ahí del tres de mayo de allá son más diez más tres estaría cayendo hoy el dieciséis de noviembre si fuera en esa fecha y ahí repíteme a Antonio por favor ¿cuál fue la fecha? voy el año dos caña dos caña cayó el fuego nuevo en cuatro movimientos esto es el tres de noviembre cayó el fuego nuevo de mil quinientos cincuenta y no mil quinientos siete de mil quinientos siete entonces lo podemos rastrear si sumamos los trece días serían tres más trece dieciséis si ustedes miraran el ahí en las tablas el dieciséis de mil novecientos setenta y cinco dieciséis de noviembre tenemos el cuatro movimiento espera hay un detalle hay un detalle que debes tener en cuenta si se trata de un evento astronómico le sumas los diez días pero no los tres exactamente porque los tres ya están en el arreglo el salto solo es de diez exactamente ahora pero además le tienes que sumar un día cada setenta y uno y pico años exactamente eso iba entonces si vemos en el año mil novecientos setenta y cinco si el fuego nuevo cayó no 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 el fuego nuevo el cuatro movimiento cayó el dieciséis de noviembre el cual ahora cayó que día repíteme el dieciséis de noviembre dieciséis de noviembre es cuatro movimientos de mil novecientos setenta entonces seguimos corriendo y en este año tocaría que fuera veinte pero como todavía estamos en la influencia del bisiesto cristiano pues toca el diecinueve entonces del dieciséis que sería en setenta y cinco al al veinte son cuatro tonales si ajá que es cuando tocaría en esta ocasión que ya no nos va a caer en cuatro oling eso solo correspondió en la época mexica si va a caer que crees pero ahorita te explico bueno entonces tenemos esto el el fuego nuevo se corre siete días se ha corrido siete días desde mil quinientos siete siete días pero curiosamente nada más ha corrido cuatro tonales es una cosa muy muy graciosa no entonces viéndolo así y desde hace tres años estoy publicando las lunas del calendario zodiacal no me había dado cuenta pero este acabamos de cruzar a la luna número cinco del calendario zodiacal entonces yo supongo que tiene algo que ver a ver Antonio analiza esto cualquiera más requeridas de un tonal como el ascenso pleiadiano cualquiera más requeridas de un tonal el que sea te va a funcionar durante setenta y dos años si al año siguiente se te va a trasladar al tonal siguiente si por lo tanto si en la época en que se elaboró esta escultura había una asociación pleiadiana para el cuatro olin ahorita ya eso se nos fue adelante si si exactamente ya no está en el cuatro olin ahorita estamos en uno anterior a esa cruz pero si nos vamos al siguiente que es dos mil dos mil setenta y cuatro volvemos a tener el fuego nuevo en el cuatro movimiento vamos a terminar este sol otra vez con el fuego nuevo en cuatro movimiento en qué año en uno conejo o en dos mil setenta y cuatro año seis lagartija dos mil setenta y cuatro ok sí setenta y cuatro sí es algo bien curioso es algo bien curioso y y a veces es complicado porque pues ya se un olíos con tanta cuenta pero sí no sé cómo hicieron estas personas para hacer eso está bueno una cosa tan tan complicada sí porque llevan dos tres cuentas al mismo tiempo y y si confunde entonces eh de en cada gran atado el fuego nuevo se corre siete días pero nada más corre cuatro tonales es algo bien curioso no 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 entiendo cómo hicieron para para calcular todo esto con tanta precisión calculando sin sin tanta herramienta que tenemos ahorita sí 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 es sí es complicado es complicado pero este sí este haciendo esto me di cuenta que el calendario zodiacal tiene una manecilla que la va lo va guiando y es justamente el fuego nuevo el fuego nuevo marcando el recorrido del tiempo a través de toda la precisión equinoxial ahorita estamos en la en la quinta luna empezándola y cada luna nos dura dos mil años entonces dentro de dos mil años ya habremos cambiado a la siguiente luna recorriendo así el fuego nuevo así como se va cada 71 años entonces le está llamando luna a las casas zodiacales las casas zodiacales le está llamando luna sí sí por asociación con los de Arguelles pues llamándole luna sí son las casas zodiacales cada casa zodiacal dura dos mil años son trece y este trece por dos nos dan veintiséis mil años no olvides que son dos mil ochenta con traslapes de ochenta esto para Omey y los compañeros porque sí sí porque también el fuego nuevo creo que va haciendo ajustes para porque no es exactamente setenta y un años entonces 31.18 ajá entonces sí se van haciendo ajustes y son aproximados son cuentas aproximadas pero sí sí hacen falta ajustes más más finos para precisar exactamente cuál es el el cambio ajá bueno y también tenerlo en cuenta en cuenta algo que quizás te haga falta en tus cálculos realmente las playas no llegan a tocar el centro del cielo no a la vista sí pero ya si lo mides con un instrumento te queda como que será tres grados una cosa así eso también hay que tenerlo en cuenta sí 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 es es cosa de ponerle más precisión en una observación osteonómica como con el con la herramienta que tienen ahorita el ¿cómo se llama? estelario con el estelario irle viendo año por año a ver a dónde dan cuántos grados y todo eso pero ya son cosas más exactas más precisas y sí necesita mucha mucha calma para estarle viendo todo eso oye ¿qué tú crees de a ver estás estás tocando un tema que es tremendo ¿quién creó esto? ¿quién creó esto? ¿quién es? esto no es creación popular esto es creación de un grupo de intelectuales porque es demasiado sofisticado ¿te fijas? sí yo siento que digamos como en este tiempo nosotros serían como que se reunieran los representantes o equipos de dos universidades grandes ¿no? para hacer esto porque es muy complicado y el calendario fue este creado desde inicio con los mecanismos porque no hay otra manera ya todo estaba porque como yo decía como digo ahí en el video el calendario dije bueno porque va en contrasentido al reloj bueno va en contrasentido porque solo así funciona el fuego nuevo el mismo mecanismo del fuego nuevo empuja todo el calendario hacia atrás y lo podemos ver con el calendario occidental que tenemos de Gémini y todo eso que las constelaciones zodiacales van corriendo hacia atrás porque están anotadas en sentido del reloj entonces se van corriendo hacia atrás exactamente entonces yo digo que eso es lo que originó que todo el calendario corría en contrasentido yo pienso y de hecho todo el simbolismo el simbolismo de Anáhuac es en contrasentido del reloj si yo pienso que fue esto pero pues cada vez quien sabe la verdad pero no solo acá en todas las culturas antiguas también el simbolismo sagrado era contra el reloj bueno de hecho vamos a decirlo como es el simbolismo es positivo el que está caminando contrario al reloj y eso quienes diseñaron el reloj lo hicieron así con un propósito sabes no sabes esa historia no si quienes crearon los primeros relojes pusieron la aguja a caminar en un sentido no resonante con el movimiento de la tierra es como quienes hacen los pernos los tornillos de los autos de la rueda tienen que hacerlo de tal manera que el movimiento de la rueda no te desajuste el tornillo al revés del movimiento del movimiento sí puede ser y sí es el problema y yo creo que por eso tenemos tantos desajustes en el calendario occidental porque tratamos de ir en un sentido contrario al natural del cielo entonces se va quedando el atrás 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 pero no lo que pasa es que nosotros vamos al revés con los relojes ese es el problema bueno y tu video cuando viene no sé si lo pondrá Chignawi lo tenía por ahí ya lo he perdido este si quieren lo ponemos espero que lo puedan estamos esperando a que terminan los comentarios hagamos pausa entonces unos minutitos hasta lo que inicia ahí va oye Rosita querías decir algo si quería preguntarles quien me o sea hace cuantos quintos soles empezó a contabilizarse esto del ciclo de quintos soles cuantas humanidades han pasado para ese registro o sea ahorita ya se va a cerrar ya falta poco por decirlo así para que se cierre este quinto sol y regresar nuevamente a la cuenta del primer sol pero hace cuantas humanidades han vivido estos soles para contabilizarlos se sabe que tú dices Guadarrama bueno yo digo que la cuenta contabilizado contabilizado desde por el 3000 nada más para acá no que se hizo el calendario supuestamente pero si seguimos echando cinco y cinco y cinco hacia atrás llegamos hasta la eternidad no 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 tiene fin el calendario yo sé que no tiene fin el calendario porque está es casi perfecto a lo que voy es que esta humanidad pensante que somos entre comillas hace cuantos soles empezó a pensar a organizarse ya viví en este sol no pudo haber sido tuvo que haber sido en el anterior oye tu pregunta es de paleontología y de biología no son como dos tres 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 ruedas a ver ya hace dos millones de años había seres pensantes en la tierra con toda seguridad si así y nuestra especie tiene por lo menos 300 400 mil puede que 500 mil años tiene nuestra especie nosotros somos la última especie de varias especies de homo es decir de seres humanos y ya desde la primera especie de ser humano el pensamiento estaba claro era pensamiento racional es posible de hecho se han encontrado herramientas de una especie anterior de un género anterior al humano así que puede que llegues a hacer unos 15 millones de años y ya hubiera seres capaces de por lo menos de contar dos más dos pero eso es muy diferente de cuando surgió el calendario ahora la mitología mesoamericana recoge esas edades remotas y el calendario las recoge porque el sistema de los soles es muy antiguo algo que debes tener en cuenta es que cuando decimos sol nos referimos a cosas diferentes es una palabra genérica no es a ver es como decir ciclo bueno de que ciclo habla según tienes que especificar así que hay soles de diferentes duraciones ¿quieres platicar de eso Guadarrama? bueno es que creo que se está refiriendo a cuántos soles de cuántas ruedas de soles tiene la humanidad pensante más o menos ¿no? depende del tipo de sol sí 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 no o sea las ruedas de soles como para hacer una cronología ¿no? de cuántas ruedas de soles llevamos si cada rueda de soles dura 26 mil años pues tendríamos como 100 ¿no? para ponerle dos ceros que fueran 260 millones que es más o menos 200 200 millones tiene la humanidad ¿no? no recuerdo bien pero este las ruedas astronómicas duran los cinco soles astronómicos duran 26 mil años pero si te vas a las estelas mayas vas a ver soles que duran millones de años por eso depende del tipo de sol sí pero el ser humano según nuestros conocimientos ¿cuándo empezó? ¿hace 200 mil años? a ver el homo sapiens 340 mil años más o menos pero puede que un poco más la variedad nuestra unos 100 mil 120 mil años la variedad nuestra ajá como que eso se refiere Rosita ¿no? o sea si contamos en ruedas ¿cuántas ruedas se necesitarían para llegar al inicio de los soles astronómicos unas cuantas pero mira tenemos una unidad mejor para contar eso que es el paquete de cuatro ruedas de soles astronómicos que es el paquete de de glaciación de ciento cuatro mil años ajá es decir el calendario tiene previsto unidades mayores para contar ciclos más largos entonces tenemos una glaciación bueno se puede llamarle así dentro del calendario tiene otro nombre ¿no? pero el sol astronómico es muy corto para bueno se sirve para marcar la historia humana pero no la historia biológica la historia cultural humana la biología ya requiere unidades mucho más largas y están contempladas en el calendario de hecho son pequeños ciclos del calendario el calendario tiene unidades para medir la historia de la tierra y bastante más acuérdate que la inscripción más larga que se ha encontrado que aparece con estelas de de Cobá estelas uno y cinco de Cobá ¿te acuerdas tú la duración que le dan al origen del sistema? hace tres minutos 28 cuatrillones de años 28 mil cuatrillones de años 28 mil me comí mil si es muchísimo es decir el universo no pensaban hacer todavía dos trillones de veces la duración que se le da hoy al universo dos trillones de veces trillones españoles el calendario tiene para todos los gustos y para todos los fenómenos oye bien y qué onda con el documental pues ya estaba nada más que tuvimos la pregunta dura seis minutos cuarenta y uno así que pues bueno ahí les invitamos apagan su micrófono damos seis cuarenta en lo que aparece el video y ahorita comentamos ahí va espero que lo escuchen va al play seis cuarenta duración ahorita regresamos como a las diecisiete así que esperemos que lo escuchen un saludo un saludo el detalle es que a veces se escucha en el en vivo por ahí el sonido no puedes decir que contiene el vídeo e ir platicando un poquito de esto me desconectaron si me escuchan ahora bueno es básicamente lo que les comentaba de que como el zodíaco se va desplazando en contrasentido a las manecillas del reloj mientras pues los signos del zodíaco van al revés y después ver que en el calendario de Anáhuac justamente va en contrasentido para que el fuego nuevo vaya avanzando hacia adelante esos siete días por luna que se van avanzando y ahorita acabamos de arribar a la nula número 5 básicamente es eso sí, pégalo en el chat dejamos el link aquí en el chat para que lo puedan escuchar lo voy a poner público para... vamos a ponerlo entonces por acá y lo compartimos medio raro pero bueno medio raro pero bueno voy a colocar así que para que lo escuchen y pues tomen la idea calendario prehispánico mesoamericano vamos a revisar cómo funciona el calendario occidental cristiano el calendario cristiano que manejamos en la actualidad se fundamenta en el entrelazado de tres cuentas calendáricas todas basadas en principio en ajustes astronómicos que se han ido dejando de lado los cuales al paso del tiempo por desajuste han ido quedando por tanto como un mero cálculo en papel que en la realidad ya se encuentra desfasado del cielo la primera cuenta es la que yo llamo romana consistente en meses de 28, 30 o 31 días repartidos estratégicamente en el año la segunda cuenta es la de las semanas que corre independientemente a la romana este segundo conteo es lunar y tiene su finalización anual en el viernes inmediato posterior a la primera luna llena de primavera nuestra tercera cuenta es una de las más antiguas y es la zodiacal esta se compone de 12 periodos cada uno de los cuales se rige por una constelación que aunque en realidad la banda celeste tiene 13 fueron reducidas a 12 con fines de facilitar su manejo en un principio se correlacionó el inicio del año zodiacal el 21 de marzo con el inicio de la constelación de Ariés formato que aún sigue vigente en astrología este anclaje sirvió para distribuir el año en cuatro periodos llamados estaciones basadas en puntos específicos del recorrido solar en el cielo al punto inicial de la cuenta asociado al inicio de la primavera se le llamó punto Ariés porque en ese día se alineaba la salida del sol con esa constelación aún hoy sigue vigente esta distribución del cielo en un calendario zodiacal que la mayoría de la gente manejamos sin saber infortunadamente al ser el año astronómico más largo que el año solar ese punto Ariés se fue saliendo de alineación con la salida del sol primaveral ya por el año 1 de nuestra era había cambiado a la constelación anterior dado que la secuencia de constelaciones va en sentido de las manecillas del reloj el desfase se dio en sentido inverso por esa razón dejó de llamarse punto Ariés para convertirse en punto de Bernal según el cálculo el punto Bernal se corre a la constelación anterior alrededor de poco más de 2160 años por cada 30 grados de regencia de cada signo zodiacal a esto se le llama eras zodiacales para el año 1 de nuestra era el punto Bernal estaba en Pisces y actualmente en Acuario por eso aunque en astrología la primavera sigue iniciando en Ariés en realidad está alineándose el sol del amanecer del 21 de marzo con Acuario en contraparte el calendario de Anahuac se compone de muchas más cuentas que el calendario occidental sin embargo al estar todas basadas en el rotar del tonalpaguay y siguen un recorrido coherente que las va entrelazando a lo largo de la historia el año civil o solar se mide con una cuenta llamada Tziwit iniciada aproximadamente 52 días antes del primer paso cenital a los 18 grados de latitud norte o lo conocido como zona nuclear olmeca esta cuenta se compone del equivalente a los 260 días de un tonalpaguay y más 105 del o los adyacentes sin interrupción del consecutivo tonálico el calendario de Anahuac funciona desde su inicio en sentido inverso al reloj por lo tanto sigue el movimiento del desplazamiento natural del cielo lo podemos ver en la secuencia de tonales, de rumbos, etc. tal como en el calendario occidental existe una cuenta que mide el desplazamiento aparente del cielo nocturno esto no significa que de verdad rote el universo en torno a la tierra ni tampoco que giremos en torno a una estrella lejana como al Sione sino que ese movimiento se origina por la rotación del eje terrestre a lo que se le llama precesión de los equinoccios al igual que el calendario occidental se ubicó una banda de trece constelaciones pero en este caso no se eliminó ningún grupo estelar respetando las trece formaciones zodiacales a las cuales se les dio una regencia anual de 28 días originándose así una cuenta que contempla trece lunas de 28 días nota no es el encantamiento del sueño es la base que se usó para ese juego adivinatorio pero se leyó incorrectamente en este caso al punto marcador no se le dio nombre de una constelación o una persona ni se fijó en el nacimiento primaveral de cierta constelación sino en el ascenso del cúmulo pleyadiano a la medianoche de un día determinado dicho evento se aprovechó para un rito de fundamental importancia al cual se le llamó encendido del fuego nuevo cuya celebración se va corriendo hacia adelante cada 71 años en un punto por lo que va avanzando en lugar de retroceder como el calendario occidental al ser uno de los mecanismos calendáricos más antiguos en mi opinión es lo que originó que todo el calendario se moviera en contrasentido al reloj en época méxica ese punto tenía verificativo el 3 de noviembre juliano o el 3 de gregoriano como lo atestigua el globado de la piedra de los soles que dice lo siguiente en los años 2 caña las pleyades ascienden al centro del cielo en un tonal 4 movimiento esto corresponde exactamente al 3 de noviembre juliano 3 de gregoriano de acuerdo con la cuenta unificada basada en fuentes históricas alrededor de 1558 el punto cambió al 14 de noviembre como lo describe frank díaz en su investigación el cronista jacinto de la serna describe una ceremonia efectuada clandestinamente en el año 13 casa de 1609 he aquí la cita se encontró por el testimonio de estos delincuentes que había en algunos pueblos del valle cuernabaca algunos viejos que tenían por oficio el sacar el fuego nuevo que el tal ministro del demonio sacaba con unos palillos como se supo por declaración de un indio de subahuacán en octubre de 1609 tratado de las supersticiones observemos la fecha en que ocurrió la delación del relato anterior octubre de 1609 cuando los defensores de la tradición se preparaban para el rito que tendría lugar unos días después el 14 de noviembre el ritual del fuego nuevo de frank díaz hoy ha cambiado al 20 del mismo mes en años regulares y 19 en bisiesto cristiano dejando ver un desplazamiento de 7 días por gran atado 520 años y de igual manera unos 2000 años por constelación recordemos celebrar este importante rito que nos conecta con el movimiento del cosmos Antonio Guadarrama Figueroa bien pues excelente yo creo que este lo vamos a hacer un videito también está gigantesco para apoyar oye no podrías darle una voz más interesantona deberías leerlo tú mismo Antonio pero una voz bien dulce bien voy a poner a rampa para leerlo pero está muy bien muy sintetizada la información ¿en cuánto tiempo te aventaste pues este este documento que bueno nos va a servir de guión ¿verdad? para este este video tienen los puntos muy muy precisos yo creo que también nos van a servir de referencia ¿puedes comentar cómo fue tu proceso para generar esta esta materia que en 6 minutos 41 segundos está está complicado decirlo porque este pues como les dije tengo 3 años publicando las las lunas y pues poco a poco se van reuniendo piezas de por acá y por allá y pues ahorita las condensé y es un es está un poco más largo pero pues dije hasta aquí le corto porque es ya si ya está largo y si le ponía más pues quedaba mucho más largo sí de hecho tenía ahí como función el calendario zodíaco al cristiano y el de las semanas que también es un es muy bueno pero este pues sí no deja de estar basado en la luna y a veces es más largo y más corto sí oye corazón me encantaría que ya que tienes avanzado en más largo que hagas varias versiones del video una más corta una más larga y a irlos subiendo en redes ¿cómo la ves? están en YouTube o sea de hecho todo este material lo subo en YouTube y sí 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 hay algunos algunas partecitas pues sí pero ahorita sí me metí en un lío y a ver a cuándo salgo lo que pasa es que estaba haciendo un calendario pero cometí un error y se me hizo un error en cascada y ahora tengo que revisar muchos años sí eso pasa sí 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 pues ¿qué sigue ahora? Primero que nada agradecer a Antonio por esta primicia que nos trajo este que bueno pues está interesantísima ya por acá este está en el chat el la liga el video que Mauricio más igual nos había nos había pedido este dejar para compartir entonces ya lo pueden consultar ahí y bueno también recordarles que este y bueno antes de eso agradecer profundamente Antonio por esta labor que que hace este al al digamos enseñar a a usar el calendario a muchas personas muy nuevas de manera muy muy amable este entonces lo hace a través de este grupo de calendario tolteca este que pueden ver aquí este en pantalla este yo creo que este ya está igual y y me ha de soñar de que le llegan este solicitudes y que le dicen las personas que los mandé los mandé justamente con él este porque bueno es este una labor importante en la que haces y también este has dado en este mismo grupo este estas notas calendáricas muy importantes y relevantes entonces ahí pueden ver ahí está su perfil este de Antonio ahí pueden ver este los enlaces a los videos que tiene este entonces también bueno justamente es una gran labor porque es importantísima conocer así como la lengua es importantísimo conocer el el calendario este por ejemplo aquí podemos este desembolcario número 12 este cada que pasa algo en el calendario este Antonio lo marca ahí este muy claramente y lo explica este de una manera muy sencilla este aquí por ejemplo Pablo Franz nos comenta que Antonio lleva dando clases ya cinco años gratis sin cobrar ningún centavo entonces este bueno es una labor importantísima y no es nada sencilla no así que muchísimas gracias también por eso este por por esa gran labor han pasado ya este por por tu curso muchas personas importantes aquí como por ejemplo Pablo Franz está también Cali Mazatl que nos comparte igual ahí en ese mismo grupo de calendario Tolteca este a través de su perfil de Noxiu este el tonal del día este lo hace igual de manera este semejante como hacemos en Iglesia Tolteca o en Nación Tolteca ahí lo pueden ver este diario diario lo hace es también este una labor aprovechando también para saludarla este es importantísimo lo hace igual a su a su modo este pero bien entendiendo estas reglas calendáricas y los significados haciéndolos muy muy amables entonces todo esto gracias a tu esfuerzo que que has hecho hay varias personas que valen la pena y que han demostrado este que es es importantísimo conocer estas estos fragmentos de de la cultura ¿no? y bueno pues en este tema es complicadísimo de un inicio adentrarse pero ya que ya que inicias puedes darte cuenta que lo complicado lo tenemos nosotros ¿no? por estar conocer algo tan este Frankenstein que manejamos del del gregoriano entonces por eso se nos dificulta tanto el anahuaca pero ya que ya que le entramos este vemos que es de una manera muy sencilla y bueno pues también este tienes ahí por ahí un libro en Amazon ¿no? y también estás haciendo otro Antonio ¡uh! tengo muchos este bueno hacemos comercial primero este los los videos estos los pueden encontrar en este en el canal de YouTube Portal Fantasma porque ahí en en el libro Portal Fantasma es donde inicié todo este todo este camino ¿no? ya tiene un ratito y realicé ese libro de Portal Fantasma ahí están incluidas algunas cosas sobre sobre el Quetzalcóatl Tonal Nahual y todo esto ¿no? los cuatro Tlaxcatl y Pocas aunque pues sí los puse como los encontré en aquella época este después este me puse a realizar este de de calendario Tolteca precisamente porque como le comentaba a Rampa hace falta ese puentecito entre la academia y el pueblo ¿no? algo fácil algo que sea más manejable y por eso se me ocurrió hacer ese curso y como no había mucha demanda dije bueno lo voy a poner un libro para que pues la gente pues la gente tenga ahí el acceso si no quiere hacer el curso pues ahí esté el curso en el libro está completo el libro desde el tonal hasta el sol calendárico y algunas cosillas más que van por ahí y en el que está en proyecto pues todavía le falta muchísimo sobre el sobre el hub es lo mismo pero sobre el hub pero todavía le falta un buen rato ¿sobre qué? el año hub el hub o sea cómo funciona el hub las veintenas dónde inicia y cómo cómo funciona qué bueno que le estás entrando a eso y a ver este si le le pongo ahí la cómo va más o menos la profética porque sucede que sobre el año hub se va recorriendo la cuenta profética y sobre la cuenta profética se va recorriendo el año zodiacal y es es un entrelazado de cuentas una por otra y y a veces si hace falta ver una por una porque si no si es complicado verlas todas en así juntas si es eso bien perfecto también María Teresa González admirable de verdad este y es lo que nos comenta también bueno estamos viendo en pantalla está este el la portada de libros si lo buscan en Amazon ese es el libro calendario Tolteca este por Antonio Godorama Figueroa autor y ahí si pueden apoyar este justamente para aprender sobre calendario y también de paso apoyar a Antonio que este ha brindado esta esta labor este sin si no también hay cuentos hay hay libros de cuentos hay así varias cositas hay uno que se llama la leyenda de Dana y va pues todo eso de los chakras y toda esa onda órale que bien oye este ya que estás ahí me gustaría pasar unas unas imágenes que que puse aquí que sobre el feo nuevo para para hacer un conversatorio breve ¿no? ¿qué les parece? si adelante Frank listo para que compartas tú querías platicar algo pues son un montón de cosas pero igual para no alargarlo tanto en relación a lo de la calendérica pues no sé a mí me analizando como otros juegos nuevos y las charlas que ha habido en recapitulando un poco en otros años ya llevamos varios años celebrándolo no se me da gusto que haya este tipo de charlas y que se noten los avances ¿no? que está que hay gente que se está animando y que lo está haciendo bien o sea que está haciendo cosas de nivel ¿no? algo que hace falta y que sobre todo se está creando como un nicho que justo lo que comentaba Guadarrama que está entre la academia y entre pues de alguna forma la tradición oral o las ideas que a veces no parten como de un cierto método y demás entonces es como pues otra vertiente y es una opción para la gente que está buscando respuestas en relación a estos temas que son a veces un poco áridos ¿no? no hay tanto tanto material o sea hay material ya viene pues con muchos sesgos y pues también hay muchos intereses inclusive políticos ideológicos de por medio es una guerra cultural tal cual la que la que estamos viviendo y pues es de alguna forma es hacer un frente ¿no? ante todo ese tipo de dinámicas que se presentan y pues ahí están los frutos ¿no? y más bien agradecer un montón a los que se están sumando en esta en esta campaña ¿no? de alguna u otra forma sí también me gustaría que comentaras bueno tú conoces de calendario y demás en esto que en estas imágenes que voy a poner ahora cualquier cosa que quieran comentar no quiero que se vea como una ponencia sino más bien como un pretexto sobre imágenes para hablar del motivo que nos reúne hoy ¿no? que es el el encendido de fuego nuevo sus razones calendáricas sus razones rituales e incluso psicológicas y empecemos fíjense que dejarlo en en un tema estrictamente calendárico cronológico sería un error porque el fuego nuevo para empezar en su origen no era calendárico era una manifestación de otro tipo y en Mesoamérica y en Anahua hasta el final de su historia para la gente común el fuego nuevo tenía un era un pretexto para determinadas acciones de tipo ritual y psicológicas y eso era lo que importaba finalmente iba cuando decía sacerdote que había que ir toca tal día bueno lo hacemos tal día pero la gente común no estaba metida en tanto rollo calendárico sino más bien en el lado práctico de este asunto fuego nuevo era una ceremonia con un gran sentido práctico incluso yo diría hasta Nahualico es una ceremonia admirable es una de las ceremonias más de más contenido psicológico que nos llega de México Antiguo en su origen bueno ya saben si quieren comentar le decía Rosita que el fuego nuevo es un rito muy antiguo y aparece en todas partes de la tierra es como un acto de renovación renovación tiro todo lo viejo para volver a empezar si en todos los casos de renovación y desapego ajá es decir el fuego lo que ya no funciona el fuego metafórico no es decir crees que es lo que nos atrapa ahorita en esta sociedad todo eso que ya no el apego exacto eso que ya no me funciona lo uso de combustible para elevar un fuego frente a cual voy a hacer un voto de renovación un voto de cambio esa es la digamos la dialéctica que hay detrás del rito de fuego nuevo y los anahuacos lo tenían muy claro y lo hacían así y yo me imagino que eso está presente desde la primera hoguera cada vez más perfilado y yéndose a por vías culturales el caso de Anahuas fue muy claro ¿quién quería hablar? yo Frank Rosita preguntó también y me movió me permitió ese aspecto como ahorita comentas esa primera hoguera cuando se descubre el fuego como tal no sé supongo habrá sido en África donde están aparentemente los antiguos de nuestros ancestros pero pues también me remite si los cromañones y otras especies pues también tenían ritos morfóreos y demás como habrá sido esos procesos pero sí marca en este aspecto como un aspecto muy relevante ¿no? en el hecho de que sí he sido una mujer o un hombre cuánto sea pero se dio pues una iluminación ¿no? para trascender que pues además en este sentido de tener un control del fuego ¿no? para por así evitarse de en este caso ¿no? las presas o los animales ¿no? de presas que estaban así este justamente en el acecho o preparar los alimentos etcétera ¿no? en ese sentido la iluminación en este sentido en lo que permite pues tener un dominio un control y también en ese aspecto pues remite y ya que es fecha que lo amerita ¿no? ¿cómo fue ese primer contacto que tuvimos con el fuego ¿no? fue con los bombones o fue este porque nos quemamos ¿ok? pero ¿cuál fue el momento en el que dimos esa luz ¿no? donde la oscuridad se puede iluminar y pues es algo muy profundo que nos queda para la reflexión ¿no? en ese sentido porque si hay un origen histórico y la historia se hace a partir de la escritura pero antes de eso ¿a qué remitía? ¿no? entonces pues nos vincula en este caso a explorar justamente en esas oscuridades ¿no? en esas noches para ir más allá ¿no? así que muchas gracias fíjate que viene un del viejo mundo viene un un mito de fuego nuevo que es el de Prometeo que es el que descubre el fuego Prometeo quiere decir prometido de hecho quiere decir literalmente el que el de la promesa el que retorna cíclicamente eso es Prometeo estamos hablando de la figura crística ¿no? de que sacó ¿por qué se asocia con el fuego? porque es el civilizador y el fuego es el primer elemento de civilización y además fueron conscientes los primeros humanos cuando se dieron cuenta a ver desde que tenemos el fuego nos reunimos empezamos a intercambiar información tenemos defensa digerimos mejor los alimentos no existía la palabra civilización pero sí la noción de que estaban empezando un camino de civilidad que iba separando la naturaleza la otra cuestión es que el fuego es el sol tienes el sol en tu poder lo tienes en la noche ¿ves? estás digamos en la naturaleza está previsto que de día hay luz y de noche no pero ahora vamos a tener luz de noche estamos modificando la naturaleza eso le dio tremendo poder al ser humano pero al mismo tiempo lo apartó de lo natural ese en los mitos queda como el tema de la caída esa idea de la caída de la pérdida de la inocencia original de cuando éramos animales y ahora somos humanos y por eso es que Prometeo fue condenado a pagar por esa presunción ¿no? porque transformó a una especie animal en humanos y todo eso está presente en Anahuasca el primer fuego nuevo es el primero de la Teotihuaca mítica cuando se arrojó el Cristo de acá de Anahuasca y después para marcar la polaridad de Anahuasca y con eso se transformó en sol es decir convirtió el fuego es una cuestión cultural en sol en la iluminación del mundo se convirtió en el iluminador iluminador en el sentido cultural es lo que quería decir este aquí estamos viendo la imagen una estela y esto responde a lo que me preguntó Rosita una estela de Teotihuaca muy antigua tendrá que será 1800 años que ya tú ves ahí los elementos ves el altar tipo pirámide con etapas ves dos triangulitos que hay por ahí arriba que eso es el concepto shiwi tiempo ciclo los dos triángulos son el concepto de tiempo o ciclo ves detrás las llamas y ahí hay unos atados de leña que los ves hacia abajo todavía se distinguen un poco creo que la siguiente imagen lo tiene mejor a ver sí es otra imagen también de Teotihuaca una estela antigua donde estás viendo el atado de fuego nuevo en el centro de todo hay un nudo hay un nudo es un atado lo cual nos está diciendo que los fuegos nuevos se iban apilando en una cierta cantidad no es que cada fuego nuevo fuera único y aislado no, no, no es que iban llevando una secuencia así que a través del fuego nuevo se estaba formando el calendario el fuego nuevo por otro lado se marcaba por una estrella es decir el intervalo entre un fuego nuevo y otro no es el año trópico es el año sideral entonces cuando tú tienes marcas de año sideral por otro lado tienes el año trópico porque es inevitable le puedes dar un gran dinamismo al calendario Guadarrama nos está hablando de este asunto por falta de esa marca sideral el calendario zodiacal de occidente de Europa del viejo mundo se ha ido quedando retrasado se va desfasando de la naturaleza del signo cultural en el caso de Anáhuac no estaban totalmente sincronizados porque había una herramienta que es el fuego nuevo que permitía circular el año sideral el año de las estrellas miren más estelas de fuego nuevo a la izquierda de Teotihuacan otra vez y a la derecha son un aguas mechicas donde estamos viendo el bloque de cañas atadas eso se llama un lictor y es el emblema de los ciclos y encima están viendo varios signos por ejemplo en la última abajo están viendo un cráneo con el número uno se lee a uno muerte y el cráneo tiene un moño y ese moño que les digo ya de antemano que es un un agua el signo del agua quemada es una llama de fuego con una nube alrededor y todo eso está clavado en el emblema Tianquistli que es el emblema de las playas y que nos está diciendo eso que ese es el atado número tal en este caso el sexto que el sexto atado de fuego nuevo se llama uno muerte arriba mira el de arriba también es el atado de ese mismo atado y hay otros y todo esto corresponde a un año dos cañas que es cuando reinicia el año dos cañas se celebra el primero en el último año de ese bloque que es uno conejo el número 52 este un aspecto de la ceremonia les pongo aquí oye si me quieren interrumpir adelante si bueno en lo que agarras ahí de Frank este comentar también las imágenes que vemos pues ahora sí son unas pesquisas ¿no Armando? desde diferentes fotografías tomadas en museos en Google y bueno de este caso códices ¿no? desde el florentino hasta los códices mixtecas ¿no? que también pueden ustedes consultar en la página de FAMSI ahorita se las compartimos también este ahí en los comentarios de la transmisión para que pues puedan explorar y pues ahora sí conocer este mundo ¿no? ahorita que hacemos el repaso también por las imágenes del códice florentino pues muchas de ellas pues prácticamente les apuesto a que no las habrían visto en su vida ¿no? entonces para que puedan explorar les basamos ahorita el FAMSI también este para que vean códices mixtecos ¿no? así que pues gracias por compartirnos Frank les decía que uno de los sentidos de esta ceremonia era romper las imágenes los libros las banderas todo lo que ya había perdido función se habían deteriorado o empezaba a adquirir un peso psicológico ominoso es decir si la gente ya empezaba a pegarse con una imagen por ejemplo al llegar el fuego nuevo número 52 la quemaban la rompían la destruían esto era una costumbre para impedir la idolatría pero la gente también echaba las llamas sus sujetos personales y demás que tuvieran valor de culto no cualquier cosa sino cosas relacionadas con las ideas con las creencias para darse cuenta que finalmente a la hora de la muerte no nos llevamos las creencias sino otra cosa nos llevamos la energía la realización que habíamos hecho y que las creencias finalmente son manejos es como decir el calendario es un manejo técnico para poder para podernos conducir en el mundo pero que no hay que idolatrarlas otra cosa que quiero que vean esa imagen de abajo es que el fuego nuevo se celebraba simbólicamente sobre el vientre de la tierra eso que ven ahí abajo no es una señora sacrificada como consideran los compañeros de la academia en absoluto es una imagen de Tlaltecutli que es la tierra con más señales con un atavío de trasorteos y demás y van a encontrar esa imagen muchas veces en el arte mesoamericano es decir el fuego nuevo representa el encaje el empate entre los astros y la tierra es lo que te permite justamente definir ese ciclo de precesión de los equinoccios que es el movimiento de la tierra aquí ven en esta otra imagen se las puse para que vean que los pechicas celebraban en el cerro de Huixastepe lo ven arriba a la derecha hoy se llama Cerro de la Estrella pero ellos le llamaban Huixastepe antes tenía otro nombre antes se llamaba Cerro de Miscoa Miscoatepe es decir antes de los mexicas este y están viendo en el centro bueno los atados de cañas cada uno 13 cañas para hacer el gran fuego nuevo de los 52 años reitero si quieren platicar el vínculo astronómico cuando se celebraba bueno las crónicas dicen que era con las pléyades en esa época le llamaban a los españoles las cabrillas los anahuacas le llamaban Tianquistli en Nahuatl y los mayas le llamaban Zap y también le llamaban Motz que quiere decir racismo grupo cúmulo es el nombre astronómicamente significaba cúmulo Tianquistli quiero decirles que también significa mercado pero la raíz quiere decir un cúmulo una aglomeración circular o circular en torno a algo o caminar en torno a algo entonces caminar no sino más bien estar en torno a algo o estar acumulado y por eso es que en esta representación de de las pléyades los vemos como un círculo vemos a las estrellas empatadas con unas adentro como si fuera un mercado ese es el nombre de Tianquistli insisto en que es sorprendente que le hayan pintado tantas estrellas a las pléyades porque a simple vista no se ven esas a simple vista se ven seis y la gente que tiene mejor vista ve hasta ocho pero no esa cantidad hay más de veinte si Frank también comentar algunos detalles en cuanto a estas imágenes son de Códice están de Amate Coguita con Estuco y luego ya viene el trazo que es de los más refinados que hay de los que sobrevive y bueno vemos también por ejemplo esa serpiente no es literal o sea nada más faltaría eso que cazaban serpientes y encendían fuego sobre ellas y quién sabe de ese aspecto bueno vemos las cejas y las mígeras que también desde los Olmecas son importantes con esas llamas y justamente lo que serían pues estas estructuras de los ciclos de tiempo que se ven en la Piedra del Sol también en lo que sería el marco exterior donde se coronan justamente con las cabezas y las playas o sea están también estos elementos de referencia en la parte inferior bueno ya apreciamos inclusive ese como punto de encaje donde está la yesca y brotan justamente estas chipas este humo que también es parte importante y pues bueno esta integración también en ese sentido hacia Acatil en este aspecto y pues bueno vincularlo con el sentido que bueno ya les compartiremos ahora sí cómo va a estar el plan de ir a Tlachinotepetl donde justamente él se ofrenda también en este juego es también algo muy importante que se mitula con la noche de hoy si es un juego nuevo porque marcó una nueva época una nueva era de la humanidad exacto le damos la bienvenida a Nabel Ramos que concluya que bueno nos va a comentar su experiencia bienvenida Nabel y pues bueno Ramos vamos a continuar rapidito y ya sabes lo que quieras decir ojo con esta serpiente que tú mencionaste no es una serpiente natural sino que está formada con vertebra con eslabones etapas se llama Chiuquot que quiere decir directamente serpiente de fuego o continuidad de ciclos Chiuquitl es ciclo o año y Coatl también significa además de serpiente significa una continuidad entonces es el nombre que le daban a digamos la personificación de las etapas de los fuegos nuevos ahora vamos a verla de nuevo aquí una un códice que que nos habla de bueno esto lo dice Sagún en su historia general dice que tomaban para la señal de la fiesta que las cabrillas estuvieran en el medio del cielo a la medianoche lo dice con claridad por eso podemos saber cuándo es que se celebra esta fiesta es cuando las pleias suben a la medianoche en el centro del cielo que en este momento viene cayendo como el 19 de noviembre pronto va a empezar a ocurrir más pegado al 20 de noviembre porque ya saben se traslada para el día siguiente cada 71 72 años ahora aquí les mostré esta imagen para que vean por ejemplo un atado que me llamó la atención porque por un lado esta piedra está en el museo del templo mayor por un lado en el frente ven la fecha dos cañas como pueden ver y arriba le subí la cámara y por eso quedó con otra luz pero esa que va en arriba es el día naguyolín cuatro movimientos toda rama ya nos habló bastante de ese asunto y es que bueno en un año dos cañas en la época de los mexicas en un año dos cañas las pleias subían al cielo en un día naguyolín este tipo de monumentos te dice cómo es la correlación del calendario anahuaca no es una cosa forzada ni al azar ni nada es que los monumentos dicen cómo se hacía la correlación así que si tú agarras un año dos cañas y buscas el fuego nuevo y eso se llama cuatro olis ya vas a saber cuándo te cayó la fecha dos cañas y vas a ver que es cuando el sol asciende al mediodía es un sistema astronómico muy precioso muy preciso este la digamos la relación entre el encendido fuego nuevo de las pleias queda representada en esta piedra esta piedra para mí debería más de piedra de fuego nuevo porque se dedica a eso tienen la frente la fecha dos cañas atención a los estudiantes fecha dos cañas en el centro no es un recipiente con tamales como le dicen en la escuela es la fecha dos cañas hay que aprender a leer eso y tiene alrededor la fecha naguyolín que es cuando las pleias suben al cielo de eso se trata y por si quedaran dudas tiene dos veces el emblema de las pleias de las colas al final esos cascabeles se llaman en maya que es el nombre que es el nombre que le daban a las pleias y abajo ven en las trompas en las narices de los dragones que hay ahí de la Shukot ven en la espiral con siete estrellas que si se lee teanquistli que es el glifo en agua de las pleias entonces este a ver si me fue una lámina porque ¿qué pasa cuando tú mides eso? el año de las estrellas cuando logras fijar en la tierra con un rito el desplazamiento del cielo te vas dando cuenta que cada 71 y pico años el evento te va a caer en el tonal siguiente y eso sigue siendo y es cuestión de verificar tres, cuatro veces esa recurrencia para darse cuenta que hay un movimiento extra en la tierra que no estamos teniendo en cuenta así que no solo rota sobre sino que tiene otro movimiento y ese otro movimiento hace que el sol de una vuelta digo las estrellas den una vuelta completa en torno a la tierra en 26.000 años ok esos traslados a setenta y pico de años para adelante terminan convirtiéndose en un año a los 26.000 años ese es el ciclo se le llama de precesión de los equinoccios porque si tú marcas por ejemplo un equinoccio te va precediendo pues se va quedando corto con respecto al año federal y ese ciclo se debe a que la tierra tiene un eje de inclinación y al moverse al rotar ese eje de inclinación hace un efecto de bamboleo y dura esa cantidad de tiempo oye si quieren comentar adelante nada más algo que me pareció curioso antes de que cambie este que comentabas que era el Miscoatepet y en principio Miscoate está relacionado con la vía láctea entonces la imagen después pusieron la imagen de una serpiente con un fuego y como que también haría referencia a las estrellas y el fuego nuevo se iría recorriendo sobre la serpiente está muy amarrado el simbolismo Miscoate fue un personaje histórico pero bueno cuando se divinizó se asoció se hizo la la personificación la conciencia de la vía láctea ese es Miscoate en el panteón Anahuaca este algo que ya les he dicho varias veces cuando se celebraba bueno aquí les puse varias imágenes en estas así como en estas y en estas ustedes se dan cuenta que hay fuego nuevo para todos los gustos en diferentes años ok nada de que se hacía cada 52 años si solo se hiciera cada 52 años todos los fuegos nuevos tendrían el mismo nombre de año sería el año tal pero si tú ves diferentes años porque se hacía cada año así que es muy importante tener esto en cuenta para no caer en reduccionismo reduccionismo antropológico reduccionismo histórico no hay que reducir la realidad histórica de lo que pasó a lo que sabemos de ella tenemos que seguir investigando hasta encontrar nuevos elementos bueno este ciclo de 52 años era particularmente importante porque se hacía una fiesta más grande que en los años comunes no solo a los 52 también se hacían grandes fiestas a los 4 años a los 8 se hacía una fiesta enorme que se llamaba Inestiuwa que quiere decir encenizados son juntados de cenizas porque se juntaban cenizas y a los 13 años ha sido una gran fiesta y bueno a los 52 era todavía mayor era tan grande que hasta rompían los templos creo que les puse una lámina por ahí aquí ven en estas dos estelas nahuas del lado izquierdo ven la fecha el año uno conejo del lado derecho el año dos cañas ¿cuál es su relación? que si un año se llama uno conejo el otro se va a llamar dos cañas por lo tanto el ciclo de 52 años termina en uno conejo y reinicia el año siguiente en dos cañas por más señales por si quieren ver en la inscripción de la derecha están viendo encima del cuadrado de la fecha en la fecha tú ves una caña con dos puntos y una cuerda que lo ata y encima ven un tocado con una peluca y un glifo de llamas y el glifo de la palabra eso que hay encima se lee Moctezuma que era el nombre real de Moctezuma luego este es uno de los objetos que mandó a hacer él mandó a hacer muchos objetos y les puso su monograma y por ahí sabemos que ese dos cañas se refiere al año 1507 que es cuando Moctezuma estaba en poder les decía que hasta que hasta rompían los templos y luego volvían a construir pero bueno antes quiero tocarles este monolito a mí me encanta porque tiene una cantidad de fechas vuelve a ver aquí al lado de la escalera al lado izquierdo ven la fecha uno conejo al lado derecho la fecha dos cañas encima del uno conejo están viendo un glifo complejo que tiene y esto es lo que me interesa tiene nueve puntitos y de encima de dos cañas tiene un glifo similar con diez puntitos es decir en 1507 se ató un noveno paquete de 52 fuegos nuevos e inició el décimo en otras palabras no solo se contaban los fuegos nuevos del uno al 52 sino que a su vez esos bloques contaban paquetes y eran del uno al 20 20 paquetes por lo tanto la gran fiestota era los 1040 años incluso hay evidencia de que a los 520 y 1040 años incluso enterraba las ciudades y se iban y hacían otra ciudad nueva de ese tamaño era la ofrenda aquí tienen de lo que les hablaba en este caso vemos debajo de un templo bueno el templo grandote que está arriba en gris tiene adentro uno muy labrado y debajo tú ves todavía en los cimientos otros templos es decir un montón de etapas aquí les puse otra imagen se ve mejor en el templo mayor de Tenochtitlán como sabemos que cada una de esas etapas midió 52 años se puede fechar exactamente cuando se se hizo se construyó por primera vez el templo así que fíjense cómo se involucraba el calendario con la vida de la gente les hablé de que los fuegos nuevos además de juntarse bloques de 52 esos bloques a su vez se contaban con un número de orden aquí les estoy poniendo dos ejemplos a la derecha ven un fuego nuevo labrado de Xochicalco hace mil años más o menos digamos que faltarán 20 años para los mil y dice primer fuego nuevo de este ciclo no en primero en absoluto es el primero de este ciclo y al lado ven una piedra labrada por los mechicas hace 500 y cacho años y dice octavo fuego nuevo octavo amar amar de fuego nuevo en otras palabras sabemos exactamente cuál es la secuencia y en qué a qué momento de la historia pertenece a un atado de fuego nuevo correcto este bueno se me está pasando esto pero les quiero mostrar aquí la serpiente de fuego que hay a los lados de la de la piedra de los soles si ustedes cuentan van a ver que en su cuerpo tiene 10 y 10 atados de fuego nuevos es decir en total 1040 años 520 por un lado 520 por el otro este ciclo quedó representado en la piedra de los soles y y nos dice por ejemplo en qué fuego en qué atado fuego nuevo estamos viviendo ahora a ver ya estoy terminando con esto cómo se recuperó la ofrenda bueno aquí les puse algunas imágenes de de eventos que ha habido en todas partes de la tierra creo que hasta en Asia se ha celebrado fuego nuevo a partir de 2007 que fue cuando se hizo la digamos la convocatoria moderna para la celebración de fuego nuevo quiero decirles que fuego nuevo se ha celebrado tradicionalmente durante toda la colonia se asociaron con la fiesta de un santo no sé si San Benito quién era el caso es que se fueron trasladando trasladando y ahora hay comunidades que todavía no se veran en enero otras en febrero pero la recuperación del vínculo entre la ceremonia las pléyades la fecha exacta etcétera eso se hizo a partir del 2000 entre el 2006 y 2007 y se difundió por toda la tierra entonces a ver eso es lo que les quería mostrar y ya con esto termino dije ponencia muchas gracias igual tienen algún comentario por ahí o mail este Antonio Rosita Ram este igual adelante Rosita a ver este vamos hay muchas corrientes ahora del llamado New Age donde quieren captar cosas del pasado para la hora si nosotros que no somos New Age y tratamos de ver que no tiene temporalidad las culturas del pasado que todavía son actuales porque porque es importante cambiar las cosas y deshacernos de esos apegos eso es difícil porque las mismas religiones te hacen que seas una persona de apegos y te apegas hasta la familia y y vas atándote tú cadenas entonces yo quisiera que cada quien de nosotros aportara que consideran que a nosotros en esta fecha como aprendizaje nos es bueno aprender de esta lección de esta ceremonia porque cuando dicen rito igual siento cosas pero bueno son palabras yo le llamaría esas ceremonias tan importantes yo siento cosas con la palabra ceremonia prefiero rito que una palabra porque son palabras rosa si hago que son palabras a mi me a mi me bueno cada quien que adopte la suya yo voy a adoptar la de esta ceremonia que es hermosa pero en que me va a servir hacer una ceremonia si no practico entonces no 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 tiene caso verdad entonces quizás un acto de como dice Vicente traigan su vela y todo y vayamos pensando que cosa voy a soltar que cosa soy capaz realmente de soltar que es como un vicio en mi que son como boletas que no puedo caminar sin ellas este o que cosas materiales que ya mi casa está que estar que revienta de tantas cosas ir buscando que voy a soltar que me estorba o me no o me pesa y no me deja crecer en la vida bueno para con sal que en la vela pues a lo mejor sería interesante que cada uno lo pensara y nosotros aprendiéramos del pasado que es todavía sigue vigente si realmente retomamos los valores originales de esas fechas propongo algo rosa si padeces de ceremonitis sacrifica tu apego a las ceremonias de eso lo va a hablar de hecho Mónica en este momento oye ahora nos va a platicar Anabel ¿verdad? sí para cerrar Moni así que pues bueno le damos la bienvenida también tanto a Anabel Ramos que nos va a comentar acerca del ayuno y la experiencia y a Mónica Núñez que pues con la que vamos a cerrar la transmisión ya son las 11 de la noche así que estamos a una hora si ven el estelario pues prácticamente ya se está acercando al punto más alto pero chingna y nos ha compartido allí una foto adelante sí aprovechando que viene Anabel tenemos el pretexto aquí de comentarle a los que están allá en Argentina vemos aquí una foto de Lili actualmente está allá en Egipto y bueno porque él muestra esta foto ella es maestra de Kinam como decía Rosita también es bueno llevar a la práctica este conocimiento entonces Lili en febrero va a dar un taller de Kinam allá en Argentina este mañana estaré poniendo pondré su su anuncio para que se puedan anotar como pueden ver Lili anda por todo el mundo y bueno va a estar allá en Argentina entonces no se lo pierdan este y bueno también tenemos a varios ya instructores aquí de Kinam por ejemplo está Gonzalo Alba está este Noé Velásquez también por aquí anda con nosotros y este bueno es un gusto tener aquí con nosotros a Anabel que igual maestra de Kinam este que bueno atendió a este a este llamado al estudiar sobre el fuego nuevo y bueno ya que practica este le gustó esta parte del ayuno y convocó después de que bueno esta ceremonia no se hizo pública el llamado para este ayuno este estamos este Anabel se animó después de 500 años un poquito más este esta convocatoria pública este para un grupo de practicantes que se animaran a hacer esta experimentación entonces Anabel si nos pudieras contar un poco sobre esta esta experiencia que bueno convocaste justamente este año que ha sido muy interesante un gusto tenerte por aquí Anabel muchas gracias un saludo un abrazo para todos muchas gracias por la invitación y y pues sí este año decidí pues llevar el conocimiento a la práctica yo creo que es muy importante poder darle vigencia en nuestro cuerpo en nuestro corazón a todas estas prácticas más allá de pues de tratar de de reproducir una práctica antigua pues también es un conducto para conectar con nosotros mismos estoy muy contenta con el resultado estuve platicando con algunos de los practicantes que asisten a las reyes eroles que fueron los que se animaron a pues a llevar a cabo estas prácticas hicimos ayuno de fuego cinco días antes después estuvimos haciendo al mismo tiempo recapitulaciones por cuello fue una recapitulación muy extensa muy bonita y el día de hoy cerramos con práctica de kinam y quemar pues precisamente nuestra renovación de las cosas que dejamos atrás y tener ahora nuestras nuevas metas nuestros nuevos pues nuevas cosas que queremos desarrollar fue una experiencia muy interesante desde el momento en que dejamos de pasar o comer alimentos por fuego nos estamos dando cuenta de lo pues todas las opciones que tenemos a través del fuego de alimentación y cambiamos hábitos rutinas es una exploración también para saber cómo reaccionas ante ante esto son cambios bastante fuertes drásticos y saber también estar acechando en la parte de cómo tú reaccionas ante estos cambios yo creo que mayor parte de lo interesante que fue este experimento fue precisamente pues estar acechando estar ampliando la conciencia sobre nuestro tonal sobre nuestro nahual fue una experiencia muy bonita y pues bueno aprovechamos ahora la tecnología todo fue en línea esperamos que en algún momento pueda ser presencial pero por el momento estoy muy contenta con el resultado y qué tarea les dejaste para las 12 de la noche si van a encender después de la oración de huehueteo van a encender su velita y van a quemar su todo con lo que cerraron el ciclo anterior para que ahí surja la renovación eso es importante también se va a ligar ahorita con la parte de Mónica pero bueno pues primeramente agradecerte por ese esfuerzo que bueno también no cualquiera se atreve a realizar y bueno también no cualquiera tiene la capacidad física también bueno en tu grupo hubo diversos tipos de persona y pues no es que se haga algo digamos rígido ya lo vas lo vas llevando dependiendo de las necesidades de las de cada persona sí correcto cada uno lo fue llevando de acuerdo a sus posibilidades y a su deseo de pues de ir avanzando sí también por ejemplo estás viendo en las imágenes de KINAM ahí en Huizashtepetl ahí en la cima del cerro de la estrella lo cual pues también después de tantos años la primera vez que se realiza algo así también viene este vínculo ahí muy interesante con los practicantes con los KINAM también ahí vemos al maestro de Noé le mandamos un abrazo y pues a cada uno que se ha sumado también a estas experiencias donde hemos tenido compañeros compañeras que vienen desde distintas partes del mundo y pues se ha tocado ahora sí unas fibras muy interesantes y esperemos también una vez que ya se encienda esta vela pues también encontrarnos en ese plano onírico que también ahí podemos encender y podemos vincularlos justamente con todos nuestros ancestros que es parte también importante así que pues agradecemos mucho su participación que se sumen así que maestra es un placer tenerte por acá y siempre con ese entusiasmo con ese ejemplo al igual que las y las tortegas que están por acá un fuerte abrazo igual si tienen por ejemplo algún comentario va a ser muy interesante para ir para ir preparando nos gusta con esta perspectiva ahorita cuando les comento ahí está al momento igual tienen ayer que nos pueden consultar en el teléfono su computadora y como tal pueden buscar aquí en el buscador ponen para hacer las play nos va a publicar hasta donde estamos prácticamente ya llegando a la parte estamos cerca de este es cerca muchas gracias nadie tienes ahí también franca con radio este con gusto si bueno también oye se te ha oído un poco entrecortado si tienes no se te oyó bien Vicente un poquito entrecortado te entendimos pero si estás un poquito entrecortado y estaba comentando algo si bueno también comentar que bueno este Anabel lleva la práctica se está se está metiendo el sonido de de Antonio creo creo que no ha apagado su su micrófono ahí está ya ahora sí ahora sí ya gracias gracias bueno también comentar que Anabel lleva mucho a la práctica esto no se pone a estudiar y bueno pueden ver en las publicaciones estos eventos que llega a ser de Caracol de Quetzalcóatl también está en una investigación sobre las manos también ojalá que pronto podamos tener alguna charla sobre sobre esto y bueno en alguna de esas salidas de investigación que hemos realizado al Museo de Antropología este pues igual Anabel notaba como estos personajes este huehueteo en varias salas se encontraba casi en los huesos y bueno normalmente dicen que está o es la calaca pero se ve sonriente entonces está está vivo entonces en este en estas salidas al museo pues ella comprendió que en verdad era era un sacerdote que había hecho ayuno justamente como en estos cinco días del rito se realizó no sé qué nos puedas comentar sobre sobre estas imágenes que has llegado a ver Anabel ah sí claro es muy interesante porque con toda esta práctica que realizamos el ensueño ha estado muy intenso estos días y también con la recapitulación algunas cosas que vienen en la recapitulación se han extendido hacia el ensueño entonces ha sido algo bien interesante y pues bueno lo vinculé también con la práctica de ayuno como comenta Chinahui pues aquí esta figura de huehueteo se puede observar con los los huesitos de la vértebra como que sale un poquito se notan y es precisamente por esas prácticas de ayuno y pues bueno también la intención era como llegar a esas prácticas que hacían los sacerdotes o la gente de estudio para poder acceder a estas prácticas nahualicas más profundas entonces también fue parte del experimento y bueno fue muy exitoso oye sobre eso te quería comentar algo fíjate que en anahuas había reportaron los los cronistas que había faquires o gente así como los faquires que eran gente que se iba a la montaña o al desierto pero es que no se iban solos a veces eran miles de personas vivían en monasterios retirados por allá y se caracterizan en la iconografía como personas que están casi desnudas y muy flacas casi esqueletos ya pero eran prácticas eran prácticas que hacían y ellos se usan en la iconografía como emblema de las prácticas ascéticas de los ayunos y demás no es que los sacerdotes anduvieran así de flaquitos sino era ese grupo específico que es el que se usa iconográficamente otra cosa que notas es que Huehueteo es un viejito esto significa que es el más el más viejo de todos es el primero de los seres creados el fuego le llamaban el dios antiguo el dios anciano así que es tan anciano que es eterno eso es lo que quiere decir como es eterno es el más viejo de todos los seres existentes y por eso lo pinta encorvado y también esa corva que tiene en la espalda representa los ciclos en realidad es un ciclo es una espiral es un emblema muy en la biblia aparece un hay un título de dios que se llama el anciano de días es ese mismo concepto el anciano el antiguo el primero de todos para distinguirlo del dios creador o del dios esto o del dios lo otro y ese concepto existía aquí ahora creo que Mónica nos va a hablar un poco creo sobre sobre cómo darle un sentido práctico a esta a esta ceremonia los puntos a enfatizar aquí por un lado es bueno la gente se preparaba durante cinco días con diferentes grados de ayuno no era que dejaran de comer la mayoría de la gente simplemente dejaba de comer chile te voy a decir pero otros ya dejaban las tortillas y otros solo comían fruta otros solo tomaban agua según su salud el caso es que ese es el sentido físico y el sentido psicológico se preparaban para desapegar de sus creencias de respondiendo a una pregunta de ropa yo creo que el juego nuevo es un buen momento para hacer un inventario de creencias de decir a ver cuáles de estas creencias puedo tirar por la boda te aseguro que puedes tirarlas todas porque tarde o temprano las vas a tirar todas nadie se va para otro lado con un saco de creencias las creencias son perfectamente inútiles pero si tenemos apegos sentimentales con ellas nos parece que tengo que creer esto porque el mundo tiene que ser así porque si no sería muy peor bueno es momento de escoger y decirle mira esta creencia que tengo por ahí pegadita la voy a sacrificar al fuego se siente uno más liviano después de hacer esas cosas la otra cosa la otra el otro aspecto psicológico de esta ceremonia es hacer votos para futuro es decir no es que me limpie durante el día de fuego nuevo y después al otro día otra vez me caigan encima los pecados sino hacer votos de rectificación eso les quería comentar y creo que ya va haciendo tiempo como de Mónica nada más leo un comentario que vino por acá este de Matlaquei Olin él considera que el ayuno es una práctica necesaria más ahora que nunca ya que la alimentación que llevamos muchos mexicanos actualmente para dejar de comer tanto alimento procesado al día de hoy y a partir de ese ayuno dejar de comer los alimentos más perjudiciales entonces muchas gracias Mónica Núñez que nos vas a ayudar para guiarnos hacia el cierre de la ceremonia perdón se anda haciendo interferencia un micrófono otra vez creo que es el de Antonio a ver ahí si le puede comentar a ver ahí está ya no otra vez que si se interfiere mucho la voz bueno yo no escucho muy bien no sé si ustedes lo escuchan ya así mientras esperamos que ahorita se corpore pero sí para no viciar el ruido este bueno bienvenida un abrazo hola hola ¿cómo están? buenas noches buenas noches a todos pues sí es esta una fecha muy importante como para recordar que pues tenemos un hábito muy fuerte y del cual también es importante practicar un ayuno creo que la adicción más fuerte que tenemos es a la mente a los pensamientos y de ahí se desencadenan todo lo demás entonces por supuesto que las prácticas nahualicas pues son una disciplina y que nos lleva a eliminar todo lo que es superfluo ¿no? hablando de esa delgadez del dios del fuego pues es también como esa representación de eliminar lo que no no es vital lo que es superfluo y respecto a la mente pues sí en esta ocasión vamos a hacer un rito que es el rito de Amomati es decir no mente vamos a practicar una meditación para empezar a hacer ese espacio para empezar a liberarnos de todo lo que es superfluo y que bueno ojalá que esto de pie a que las personas que deseen practicarlo todos los días lo puedan hacer la meditación es la base es la base de todo el digamos desarrollo de la conciencia y de la autoconciencia es un hábito que debería de ser como lavarnos los dientes tres veces al día por unos minutos o al menos una hora diaria para que esto llegue a convertirse en un hábito después de un tiempo considerable es muy fácil reconocer la experiencia del silencio mental y regresar a ella tenemos el hábito inverso estamos muy acostumbrados a estar en los pensamientos y si no hay algo que escuchar incluso exterior nos ponemos nerviosos nos ponemos nerviosos siempre tiene que haber un ruido de fondo pero es muy benéfico y no nada más a nivel físico a nivel emocional y también nos predispone o nos prepara para el ensueño esto tiene una base neurológica muy interesante porque cuando nosotros logramos hacer silencio mental y silencio emocional a la hora de que estamos en el ensueño podemos darnos cuenta de que nos estamos a lo mejor emocionando o asustando por algo que podamos encontrarnos por ahí pero de inmediato lo podemos regular lo vamos a poder regular y regresar a esa experiencia de silencio que ya es bastante conocida entonces pues miren vamos a empezar primero con un ejercicio de meditación y después al final vamos a hacer una oración esa oración es obviamente traducción de Frank y que la rescató de las fuentes y que refleja muchísimo de la experiencia del meditante ok entonces pues vamos a cerrar los ojos en este momento para no alargar mucho vamos a cerrar los ojos y simplemente vamos a empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo vamos a detectar cuál es la huella más reciente que tenemos en el cuerpo cuál es la sensación por ejemplo al estar hablando o si estuvimos caminando o si cenamos cualquiera que sea esa última actividad simplemente la vamos a registrar vamos a darnos cuenta cómo está la postura de nuestro cuerpo y en cualquier momento podemos acomodarnos podemos estirarnos y lleven su atención a la respiración vamos a observar cómo está hasta dónde llega noten si hay alguna postura incómoda alguna sensación de molestia vamos a movernos acomodarnos de manera que facilitemos sin distracciones este ejercicio y así como el fuego purifica vamos a entregarnos también a este silencio vamos a visualizar que nosotros mismos estamos integrándonos a ese fuego nota cómo están tus emociones ahora nota cuántas resistencias puede haber si tú visualizas que entras a esa fogata respira profundo e integra dentro de ti esa sensación de calor inhalando permitiendo que esta imagen penetre en ti y vamos más profundo vamos a darnos cuenta si hay algún estímulo interno pensamientos recuerdos imágenes o ese comentarista que está en todo momento hablando vamos a imaginar que cualquier cosa que pase por tu campo perceptual lo vas a entregar a ese fuego y así como estás lleva nuevamente tu atención a la respiración muy gentilmente y date cuenta también si existen emociones asociadas a este momento a esta inducción o si alguno de esos pensamientos o recuerdos detona en ti algún estado emocional solo date cuenta no es necesario hacer nada no hay que arreglar nada no hay que acomodar ni componer nada simplemente déjate llevar por esta experiencia por este momento vas a seguir introduciéndote más y más en esta meditación date cuenta si percibes algún estímulo del exterior date cuenta que pueden haber sonidos sensaciones en el cuerpo y muy gentilmente permite que se disuelva como si se incineraran en el fuego y perdieran todo su poder todo lo que las hace llamativas para tu mente inhala profundamente y sigue introduciéndote en este ejercicio estás aquí atestiguando todo lo que pasa todo lo que percibes nota como es este movimiento de emociones sensaciones pensamientos imágenes todo lo que generamos permítete en este momento descansar de todo ello y ahora vamos a reconocer todo aquello que para ti consideres un lastre que has venido acarreando durante este año todos esos hábitos o rutinas que ya te están generando incomodidad hábitos o rutinas que ya hacen más pesada tu carga hacen más pesada tu vida date cuenta durante este año qué es lo que estás dispuesto a soltar y a qué te resistes también pero ahora en este momento ábrete a ser libre a dejar por este instante todo aquello que te pesa que te retrasa y visualiza cómo también lo puedes entregar a este fuego interno respira profundamente y nos vamos a quedar un par de minutos en silencio para que puedas seguir atestiguando todo aquello que se presente todo aquello que percibas y en un momento regresaremos a continuar el ejercicio la que es no 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 Gracias. Gracias. Y ahora, mentalmente, lanza estas palabras. Amo Mati. No mente. Y observa qué pasa. Amo a ti. Sin mente. Amo a ti. Amo a ti. Amo a ti. Amo a ti. Y así como estás, vamos a escuchar ahora una oración que me va a facilitar, Jonathan, así con tus ojos cerrados. Si lo deseas, puedes ir abriendo muy gentilmente los ojos cuando tú lo desees. Si deseas escuchar en silencio la oración con ojos cerrados o con ojos abiertos, eres libre. Adelante, John, por favor. Gracias. 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 ¿No se escucha? No la voy a leer ahora mismo. El sensibilice a mi cuerpo. Oración de Amo a ti sin mente. Fuente con juros médicos recogidos por el padre Hernando Ruiz Alarcón. Yo mismo soy la serpiente emplumada. Soy el serpiente emplumada. Soy el combatiente, el guerrero, el burlador de los sentidos. A nada temo. Ahora voy a burlar a mis predisposiciones humanas. Aquí están ellas, llenas de sangre y color. Pero yo no tengo sangre, no tengo color. Se embriagará el cuerpo, se embriagará el alma, se embriagará la tierra conmigo. Porque insensibilicé mis manos e insensibilicé mi cuerpo. Para que no sientan las burlas de mis predisposiciones humanas. No es posible que me hieran, a mí, el meditante, la serpiente emplumada. A nada temo. Nada me impresiona. Soy el guerrero, el burlador de los sentidos. Ya vienen a verme mis predisposiciones. Ya traen el abanico de plumas de su respiración. Ya vienen a distraerme. Aprestaos a la guerra, miembros del cuerpo. Os invoco, guerreros antiguos. Venid conmigo, espíritus de la salida y de la puesta del sol. Venid los que voláis por los cuatro rumbos del universo. Venid ahora. Así termina, pero no se escuchó al final. Bueno, con esta oración cerramos este ejercicio. Pues, bueno, no sé si quieran comentar algo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál fue su experiencia? Gracias, Moni. Gracias. Oye, impresionante. Hasta dónde se puede ir la mente a perderse, ¿no? En ese aspecto y te das cuenta que no eres más que mente. Hay otras cosas que nos componen. Y yo creo que es una excelente forma de poder romper estos límites perceptuales que tenemos y experimentar. Así que te agradecemos mucho, Moni, por compartirnos. Igual este lo llevaremos allá en las redes, porque luego hay circunstancias en la tecnología que a veces se escucha, luego no se ve y demás. Pero yo creo que lo importante, como bien decía Pamela Trang, todos y todas, todos, es el intento, ¿no? Y esto que nos han compartido esta traducción y demás, pues nos queda ahí también dentro de estas herramientas para explorar en las honduras de cada uno de nosotras y de nosotros, ¿verdad? Bueno, así es. Así es, es importante el practicarlo, ¿no? Diariamente, el también reconocer cómo nuestra cultura actual está conociendo o reconociendo este tipo de herramientas, pero ya era una práctica desde hace milenios, ¿no? En la Nahuac, no solamente en la India y en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, se compone también con un poquito de recapitulación. De hecho, pueden ir de la mano, ¿no? La meditación te induce también a recapitular. Se pueden dar simultáneamente junto con el acecho. Entonces, también un poquito de inducción con imágenes, con visualizaciones, para hacerlo más, un poquito más rico en esta celebración. Aunque recordemos que la meditación es simplemente el atestiguar cualquier estímulo que podamos percibir y detectar esos espacios de silencio mental hasta que se forme una vida. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, por la invitación. Y pues vamos a continuar. Sí, muchas gracias. Y pues mira, casi ya llega hasta su punto más alto de las playas. Así que mejor con este ejercicio. Y pues como bien nos comentas, ¿no? Este, a practicar día y de noche, despierto y dormido. Así que estemos en el acecho, en la práctica tolteca. Así que pues muchas gracias, Moni. Comentábamos al inicio, ¿no? Que pasábamos este tonal de IT, que pues ya lleva tiempo circulando ahí por las redes, que gracias a tu voz, gracias al intento, ¿no? Este, que se ha compartido. Pues eso nos van marcando los días, las noches, los tonales. Así que un agradecimiento de nuevo. Y igual, adelante, Luis. Sí, pues creo que quedó muy bien justo como la secuencia de participaciones y las charlas que se compartieron hoy. Porque la calendárica, la práctica de la lengua, nos damos cuenta que pues viene también del silencio, ¿no? O sea, los que decodificaron las cuentas calendáricas, los que hacen la literatura, parten de un estado meditativo porque es lo que nos permite desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Desde el silencio es donde emana el poder, ¿no? Muchas veces creador, ¿no? La creatividad. Entonces, para mí estuvo de lujo como tener esta actividad el día de hoy. Y pues más bien quizá también, aparte de quemar apegos y aparte de quemar como cuestiones que queremos eliminar o transmutar en nuestra vida, pues también que prácticas, ¿no? Y retornar también a la visión práctica de la turtequidad, ¿no? Tal cual, cada tema que estuvimos viendo, pues eso es un pedazo, ¿no? De rompecabezas de la turtequidad. Pero también estas prácticas de conciencia, pues son un engrane bien relevante, bien importante, que pues nos ayuda también a comprender pues de dónde proviene el conocimiento, ¿no? Y pues nada, pues agradecer un montón como esta guía. Sí, muchas gracias. Chiquinawe, ¿tienes por ahí algunos comentarios? También hay Rosita o Frank, si tienen ahí oportunidad. Adelante, igual, ¿quieres por lo pronto los comentarios? Bueno, antes de proceder al cierre, ya que todavía tenemos algunos minutos, vamos a saludar y agradecer a todos los que han estado aquí a lo largo de la transmisión. Ya saludamos algunos, hace unos minutos, bueno, hace algunas horas. Rebelde anda por acá, Betty M. Roca y Héctor también andan por acá. Ocho Venado, desde Chubulna, La Casa del Algodón Amarillo, en Yucatán, Aculhuaque, también anda por acá, Matlaclionce, Masatl, Daniela Palacios, desde Cancún, Miguel Ángel Mérida, Lucas Rodríguez, Paolo Franz, Leti Beltrán, Esther Noemí, desde Santa Fe, Argentina, Cortina Miguel, Jaqueline Onanda, Marli Esquivel, Sochicali, Temazcali, desde León, Guanajuato, Luna Mar, Gonzalo Alba, comenta, Soy su fan, muchas gracias, Nicacio, Nicanashcan, también anda por acá con nosotros, un comentario de Paolo Franz, les comenta, qué gran gusto encontrar a todos mis maestros y referencias en cultura tolteca, quiero agradecerles tanto por su trabajo, Frank Vicente, Chignagui, Antonio Pam, muy importante y motivante para todos nosotros, también mencionar en este punto, muy importante también el aporte que está haciendo Paolo, al digitalizar códices, que no es labor sencilla, lo está haciendo desde aquí, muchas gracias por todo ese esfuerzo, Adalea Cabello Maldonado, felicidades a la nación tolteca, por todas las aportaciones que cada uno desde su trinchera nos dan, que nuestra lengua nos sirva para algo, dejar testimonio gráfico y literario de la lengua para que de esa manera no se pierda, Yvette Valdés, Fuego Nuevo, está en el catolicismo, en la ceremonia del sábado de gloria, María Teresa González Alvarado, estoy fascinada, hacen un extraordinario trabajo, me quitaron varias vendas de los ojos, Matlaquiei Olin, comenta, en estado de paz, yo el que se concentra, el domador de sensaciones, a quien nada puede engañar, vengo a someter mi herencia humana, ánimo guerrero que se acercan mis inclinaciones genéticas llenas de sangre y color, aquí la tierra se embriaga de mí porque he adormecido mis manos, mi carne está sensible, no siento las burlas de mi condición mortal sobre mí, soy Quetzalcóatl, nada en mi mente, soy el guerrero, nada causa impresión sobre mí, amo Mati, esta es otra versión, pero es lo mismo creo yo, es lo que nos comenta, también, Nicasio, Nicanashkan, comenta, gracias, por todo tu esfuerzo, y lo que comparte, esto se lo comenta a Antonio Guadarrama, que, se salió, de aquí de la sesión, porque bueno, comenta, feliz fuego nuevo, 50 delatado, 19, y también comenta, este, Nicasio, que si existirá, esta, oración en Nahuatl, él comenta, siento que es, importante sentir más, y pensar menos, es lo que nos comenta, Nicasio, entonces, tendrás esta, una, una observación sobre eso, sí, Nicasio, la observación, la, la oración está en, en Nahuatl, es más larga, y trae, algunos nombres, y algunos conceptos, eh, antiguos, que, que no incluye en esta traducción, porque hubiera sido, difícil de, de entender, ¿no? Eh, pero sí, y si quieres te la mando, y de hecho, estoy pensando en, en escribirla en Nahu original, para, para subirla a la red. Yo, yo me acuerdo, un poco de, de un fragmento, que es algo así como, ni Tlamakaski, ni Quetzalcóatl, atle ipam, ni Tlamati, ni yaot, atle ni moque, ni moqueque loatzin, algo así, la parte final, me la aprendí, que está, está bueno lo que, de hecho, sigue, no, no termina ahí, eh, eh, es un poco más larga, porque después habla de, invoca a diferentes deidades, y hace una serie de cosas, ¿no? Eh, pero, eh, funcionaba, eh, cuando la gente comprendía cada metáfora, ¿no? Pero ahorita sería un distractor, justamente. Entonces, por eso lo deje en la parte más, eh, resumida. Pero sí, digamos que se, explaya un poco más en todo este tema de los distractores, los cosquillosos, todas esas cosas que nos caen cuando queremos meditar, que de pronto salen todas las, ya sabes, todas las cosquillas y todas las cosas. Y también habla de, cómo colocar la respiración, pero de una manera metafórica. Si quiere lo vemos en, en otro momento. Es un tema como para estudiar la lengua a través de su oración. Justamente vale la pena, también para eso, ¿no? Aprender, este, y cómo, estructuraban a través de la lengua los pensamientos, ¿no? Así es. Y bueno, acá Julio César Gutiérrez, la paz, comenta en, la soltica, SK, Juan, enigmati, el amor está en ti, y yo lo sé, es lo que nos comenta, Julio César Gutiérrez, la paz, también ya muchos, eh, muchos años, también por acá, conectándose, con nosotros, eh, y bueno, pues también, eh, ya se acercan las, las pléyades, también al, al centro del cielo, ya estamos a unos diez minutos, este, bueno, normalmente, eh, si pueden revisar esta web, ahí en estelario, eh, pueden, eh, seguir, este, hasta llegar a, como en la antigüedad, eh, se celebraba por el catorce, ¿no? En la época mexica, esa es una de las ventajas de la tecnología, que podemos, eh, que podemos usar, entonces, si tienen la posibilidad de verlas, este, también, salgan, este, a, a ver qué están pasando por ahí, pues el ojo humano, pues las va a detectar en el centro del cielo, aunque vemos aquí en este, eh, el programa, que, eh, no llegan exactamente, porque justamente, pues la inclinación de, de la tierra, y, y, y no alcanzan el, el punto, exacto, pero bueno, este, estamos acostumbrados nosotros a pensar que, debe de ser todo, exacto, pero, no, las cosas son como son, este, hacemos una adaptación, y nos aproximamos, y bueno, este, en esta parte calendárica, justamente, eh, aplica ese concepto de, de la naturaleza, porque, si bien tenemos el tonal, este, también tenemos el ilguit, que no tienen la misma duración, este, el tonal es exacto, pero el, el ilguit es este, ese sobrante que, que falta, y, justamente, se usa para aplicar estos ciclos, y, los va completando, este, al llegarse ciertas fechas, como, eh, bueno, es una forma de, la estructura del pensamiento anahuaca, ¿no? Muy diferente a la que, eh, estamos acostumbrados normalmente, eh, no sé si tengan, eh, algún comentario por ahí. Pues sí, estamos por cerrar, este, son 11.50, eh, bueno, también hay una página, este, que habíamos hecho más de 12 años, Fuego Nuevo, le mandamos un abrazo a las muchachas, ese Fuego Nuevo, le encendieron allá, en Canarias, me parece, este, en uno de estos lugares recónditos, se han encendido en diversos lugares, les invitamos, ¿no? Si tienen oportunidad, de tomar una fotografía, este, a su, su abuela, o con su teléfono, ¿no? También pueden, este, iluminar la noche, bueno, ha sido como parte también de esta convocatoria, ¿no? Este, en ese sentido, algo que, pues, sea simbólico, y si no, pues también hacerlo en el ensueño, ¿no? Que es parte, también, eh, importante, ¿no? Nos han compartido imágenes en familia, en diversas partes de Anáhuac, del mundo, les mandamos un, un abrazo por ahí, este, pues lo haremos, este, igual, lo mismo en un instante, igual, si quieren, pues para profilar, como nos comentaba Rosita, ¿no? En este cierre, pues algún consejo tolteca que nos den para, este, encender, este, a esta medianoche, lo que sería, esta, esta, esta llama, este intento, y pues, pues continuar con estos ciclos, ¿no? Que, este, que, que vienen, en adelante, y pues agradecer de nuevo a todas, todos quienes han sumado por participar, a Pam, este, por la misión, a Antonio, también por la dedicación, Rosita, Moni, a Omey, Frank, Chignahu, y todas, todos, un fuerte abrazo, así que si quieren un comentario final, son los 11, 51, y uno, y las playades, pues van a llegar prácticamente a lo más alto, como vemos por acá, muchas gracias por su participación, en este maratón, del juego nuevo, tóptica. Pues muchas gracias, mis queridos compañeros, muchas gracias, es muy emocionante, que mientras estamos aquí, con las playades, allá abajo, el sol está, en su esplendor, y este es nuestro sol nocturno, y pues, espero que sigamos, que no me desapegue de ustedes, va, no de todo me voy a desapegar, aclaro, les mando besitos, acá estoy, gracias. Gracias, Rosita, un abrazo, un consejo, este, Moni, este, que nos puedas dar, bien, nos diste este de Ambo, Mati, algo más que, este, nos pueda servir, ¿no?, para este desapego, lo que vamos a iniciar hoy. Pues, bueno, hay tres cosas que, que nos anclan mucho, al caos, y, y son, el estar rumiando pensamientos, el estar constantemente repasando, qué hice, qué pasó, pero de una manera, eh, fustigante, no como recapitulación, sino, haciéndonos daño, quizás, otra de, de los hábitos que, pues, no son tan sanos, es, eh, juzgar cualquier cosa, a juzgar cualquier experiencia propia, y la experiencia de los demás, ese es un hábito, y las quejas, quejarnos de todo, entonces, hay que hacer un ayuno también, de esas tres cosas, es la, la invitación, porque eso, nos va a permitir sentirnos, un poco más libres, y, permitirnos también explorar, también quiero agregar que, pues, para mí es muy, muy bonito, por así decirlo, es muy emocionante celebrar estas fechas, y no nada más por una cuestión, que se pueda considerar mística, sino que a mí me, me asombra, como nuestros ancestros, todo bien engranado, es decir, la astronomía, con el calendario, y con el cultivo personal, y con muchísimas otras cosas, de su vida cotidiana, estaba todo tan integrado, que es sorprendente, y pues, yo espero que parte de eso, se, se genere como un nuevo hábito, ¿por qué no? Y bueno, en mi caso, es decir, desde, trinchera, pues es la parte de la mente, las emociones, y que de ahí, parte para todo lo demás, entonces, pues bueno, yo espero seguir contribuyendo, con, con este tipo de ejercicios, más adelante con algún curso, y, y bueno, pues, muchas gracias, y un abrazo a todos. Muchas gracias, Moni, igual, este, o May, si andas por ahí, o Frank, algo para cerrar, muchas gracias. Sí, pues, solamente, agradecer un montón, pues el enlace, y, pues, es una oportunidad, también, en la tarde, hicieron alguna pregunta, en un grupo, sobre, qué representaba, en sí, el Fuego Nuevo, que, que si era como un inicio de año, como, un año nuevo, ¿no? Haciendo como este, esta comparación con el, con el gregoriano, y, y, pues, justo, creo que el Fuego Nuevo, se corresponde más, a lo que vendría siendo un, año nuevo, ¿no? En gregoriano, porque implica terminar ciclos, ¿no? Y es un marcador astronómico, bien importante, bien relevante, ya lo escuchamos en varias charlas, que nos permite calibrar, ¿no? A partir de ese atado consecutivo, y esa acumulación de ciclos, nos permite, no solamente integrarnos, como humanidad, ¿no? En términos de la historia humana, sino en términos de otros ciclos, el ciclo de Venus, ¿no? O sea, nos permite como, como ampliar nuestros horizontes. Entonces, pues, solamente comentar eso, que, que a lo mejor para muchos de nosotros, ya no nos, no nos damos, no nos da, el suficiente contenido simbólico y cultural gregoriano, y por eso estamos ampliándonos a la tolteca, ¿no? A la toltequidad, porque, pues, está, está bueno de vez en cuando quemar símbolos y quemar creencias, y no se trata nada más de imponerlas, nada más porque me parecen superiores, o porque me parecen más bonitas, o porque me identifico más, sino porque son un reto, ¿no? Creo que también es una, es parte de, de la idea de, de, de imponernos a nuestros límites para trascenderlos, ¿no? Es lo que, lo que implica el simbolismo de Quetzalcóatl, ¿no? De la serpiente en plumada y demás. Entonces, pues, la práctica es lo que nos va forjando, una cierta trayectoria, una cierta vida, y creo que el Fuego Nuevo representa para mí en lo personal eso, ¿no? Como un, un marcador y, y un punto de, de inicio, ¿no? Y, y de final, y, y nos damos cuenta que tampoco es tan así, tan tajante, ¿no? Sino que más bien es un consecutivo y, y es un cambio de, de ciclos. Entonces, pues, nada, pues, agradecer y, pues, qué bueno que, que nos congregamos en, en este día para, para atender estos temas tan relevantes. Y me parecieron muy buenas todas las charlas. Muchas gracias a todos los que, los que participaron. Omey, quiero, eh, muy brevemente, porque ya estamos a punto de escuchar un, una oración, la oración a huevo, este otro, y de encender un poquito simbólico, ¿no? Pero, eh, sobre lo que acabas de decir, efectivamente, hoy estamos, eh, conmemorando, en unos minutos, tres minutos, empieza un año nuevo sideral. Acuérdate que en Anáhuac, eh, medían dos tipos de años, el año trópico que se mide de día por el sol, y el año sideral que se mide de noche, en este caso por las playas. Es una visión tonal-naual. No es una visión solo tonal, como en el caso de Occidente, sino tonal-naual, los dos lados. Este, este día estamos celebrando el encendido de la luz en medio de la noche. Eso, psicológicamente significa prestar atención en el sueño. Eso es uno de los sentidos de esta, de esta ceremonia. Y cuando digo en el sueño, no es solo el sueño de echarme a dormir por la noche, sino en general, en toda mi vida, considerar que nuestra vida cotidiana es un sueño, y prestar atención dentro de ese sueño para despertar realmente, en el sentido tolteca. Así que sí, es un inicio de año, empezamos un nuevo año sideral, y es un año, acuérdate que de día es para trabajar en las cosas del tonal, de noche para trabajar en las cosas del Nahual. Sí. Bien, pues muchas gracias Frank, muchas gracias Luis, Moni, Rampa, mandas por ahí, igual si puedes dar un mensaje para cerrar, gracias. Sí, no, pues al contrario, muchas gracias, y no cabe duda que a mí la cultura, esta cultura, nuestra cultura, nunca deja de sorprenderme, y es por eso que sigo ahí todo el tiempo, y con esto, pues nunca me hubiera imaginado que yo iba a vivir esto, nadie nos lo ha dicho en nuestra infancia, creo que esto está totalmente oculto, y pues gracias a todos ustedes que hacen este trabajo tan hermoso, gracias por la invitación. Gracias, este, muy amable, y pues bueno, Chignagui, algo más, estamos a punto de llegar a la medianoche. Y también acá Anabel manda, este, un mensaje, muchas gracias Frank, y a todo el equipo, este, excelente sesión, mando un gran abrazo, también, eh, tenemos a Abraham Luna, Hernández, qué alegría que estemos retomando esta celebración, este, creo que es vital para fortalecer nuestra identidad tolteca, y bueno, pues nuestra intención es justamente alinearnos a ese, intento que tuvo, este, la gran civilización de Anáhuac, entonces, eh, bueno, pues agradecer en este momento también a Rampam, que, este, nos brindó su voz, y ya son las 12, entonces, nos vamos a hacer la invocación, a ver si se escucha, si no ahorita lo ponemos. A de cuenta. La invocación de Boveteut, el Divino Anciano, Madre de los Dioses, Padre de los Dioses, Anciano Divino, tendido en el ombligo de la tierra, en un cofre de turquesas, tú, el morador de las aguas de intenso azul, el que muere en el interior de las nubes, Anciano Divino de la región de las sombras, Señor del Fuego. Pues bien, pues muchas gracias, este, y pues a iluminar esa vela, que nos, eh, ahora sí, abra el camino, eh, si no pueden hacer, es encendido físicamente, nos vemos en el ensueño, este, muchas gracias de nuevo a todos, yo pienso que eso sería lo mejor, ahí nos podemos encontrar, en la cima de ese Guisajtepet, o en ese ombligo, ¿no?, de turquesas, este, y muchas gracias de nuevo a todas, todos, todos, les compartimos la oración, si también quieren hacer en este, eh, bueno, un ejercicio ya más profundo, y pues despedimos con esto, ¿no?, tomaba por señal, para esta fecha, el movimiento, que, eh, pues, apreciamos aquí, las cabrillas, cuando están en el medio del cielo, a la medianoche, como hoy, cuando veían que pasaban, eh, el medio, entendían que el movimiento del cielo, no cesaba, a esa hora, estaban en los cerros circundantes, gran cantidad de gentes, esperando ver el fuego nuevo, y en cuanto los acaban, levantaban un arreglo de alegría, porque, el mundo no se acabara, y tuvieran otros 52 años, esto de Sahagún, historia general, pero esperemos encontrarnos el próximo año, también, este, por este, y pues, con las cabrillas, las playas, desde el punto más alto, les mandamos un abrazo, muchas gracias por sumarse, Frank, un abrazo grande, este, Chignaui, Omey, este, un abrazo, a Pamela, también, a nuestra Moni, a Rosita Buchot, anda por ahí, acá estoy, sí, es un gusto, y pues, muchas gracias por, por sumarse, así que, este, pues, con ese brillo, pues, vamos a, a este, pues, a continuar, ¿no?, con nuestro camino, en este, en este plano, así que, pues, a todas, a todos, muchas bendiciones, y que, pues, todo fluya, bien, nos vemos, gracias, gracias, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, bendiciones, cuídate, Anabel, que brille la luz, en su camino. Gracias. Gracias. Gracias.